Bienvenidos a Audio Novelas Mirai, donde encontrarás novelas seleccionadas con una buena historia, donde tu imaginación podrá profundizar, como en la era feudal con magia, mundo avanzado con mazmorras, un mundo apocalíptico que necesitas cambiarlo, una novela tranquila de agricultura para despejar la mente de tanta matanza, la lucha de civilizaciones terranos versus arc, hasta inmortales mágicos y un mundo alternativo con el palacio de invierno tratando ser el más fuerte gracias a su príncipe científico, etc. Solo todo esto en tu canal Audio Novelas Mirai, puedes apoyar el canal con una donación en el QR que se ve en la parte superior solo funciona en Perú. Ahora creé mi cuenta de Paypal para que me puedan alimentar, no dejen morir el canal puedes dejar tu comentario o like, si te gustó la novela, recuerda el canal No Monetiza, el creador del canal solo come pan y agua ahora continuemos con la novela Maestro Do Bestial capítulo 29 al 40, Explosión Cultista. Chen Chu y Xia Joui atacaron nuevamente con todas sus fuerzas, y hubo una explosión sorda cuando sus puños se encontraron. Ambos lados fueron derribados unos pasos hacia atrás por una poderosa fuerza de contraataque. Detente, no más peleas. Xia Joui, que estaba sudando profusamente, jadeó en busca de aire y agitó la mano para indicar que dejaría de pelear. Al ver esto, Chen Chu detuvo su mano y dejó escapar. Un largo suspiro. En ese momento, ambos estaban empapados de sudor, su piel estaba enrojecida y todo su cuerpo exudaba a altas temperaturas, lo que era un signo de sangre hirviendo. Después de calmar la respiración en su cuerpo, Xia Joui se quejó, Achu, solo estamos comparando y comparando, estás tan desesperado. Al principio, los dos todavía estaban medidos cuando peleaban, y conservaban la fuerza en sus manos, pero a medida que avanzaba la batalla, la atmósfera se elevó, la sangre hirvió y los ataques de Chen Chu se volvieron cada vez más severos. Ante esta situación, Xia Joui, naturalmente, no se contuvo, y luego los dos se golpearon y patearon, y la paliza se volvió cada vez más brutal. Chen Chu se tocó la mejilla izquierda ligeramente roja e hinchada y sonrió, ¿no es esto un enfrentamiento? Por capricho, y he recibido más de 10 golpes que tú, así que estoy más en desventaja, ¿de acuerdo? ¿Todavía puedes contarlo de esa manera? Míralo. Mírame a la cara. Xia Joui estaba enojado y señaló las dos cuencas de los ojos hinchadas. Aunque Chen Chu recibió más de 10 puñetazos, el problema fue que todos esos golpes cayeron en su espalda o en sus hombros y recibió un golpe en la cara, que era mucho mejor que él. En este momento, sin mencionar a Xia Joui, Luo Fei y otros cercanos, no esperaban que los golpearan tan brutalmente. Vía Luo Fei acercándose a Chen Chu y mirando su mejilla con curiosidad, Chen Chu, ¿sientes algún dolor? ¿Qué piensas, quieres probarlo? Mientras decía eso, los ojos de Chen Chu cayeron. En ella había cierto entusiasmo por probarse su rostro puro y hermoso. Con una cara tan hermosa, deberías estar llorando durante mucho tiempo después de recibir un puñetazo. Luo Fei negó con la cabeza rápidamente, «No». «Oye, Xia Joui, tu brazo está hinchado. Li Ben Ben». Tocó el brazo izquierdo de Xia Joui con su dedo. Él sonrió de dolor y rápidamente lo evitó. «No lo toques, duele». Lin Sué se acercó y sacó una botella pequeña, «Aquí tengo una botella de vino medicinal especial que puede reducir rápidamente la hinchazón y activar la circulación sanguínea. Ustedes dos pueden tomarla y frotarla». «Gracias, Monitor». Xia Joui no lo hizo. Fue educado, tomó el medicamento y fue al vestuario con Chen Chu para aplicar el medicamento. Al ver a las dos personas irse, Li Ben Ben sacó la lengua, no esperaba que su compañero de clase Chen Chu, que parecía tan gentil y gentil, estuviera tan loco cuando peleaba. Lu Ai Tao, que había estado en silencio todo el tiempo, asintió, «Sí, Xia Joui está en una condición tan miserable». Obviamente era cierto. Chen Chu siempre ha estado en desventaja y ha sido golpeado más veces, pero por alguna razón, todos sienten que Xia Joui es peor. En este momento, Lu Ai Tao de repente se sintió afortunado de haber elegido detenerse a tiempo después de haber sido derribado por un puñetazo hace unos días. De lo contrario, podría volverse como Xia Joui y no sé cómo hablará la gente de la clase de él. Lin Sué dijo de repente, «Dime, si invito a Chen Chu a unirse a nuestro club nuevamente, ¿se negará?». Li Ben Ben parpadeó con sus grandes ojos y preguntó con curiosidad, líder de escuadrón, «¿Por qué todavía lo invitas?». Los otros dos la gente también preguntó. Algo inesperado. Todos somos adolescentes en la escuela secundaria y queremos salvar las apariencias. Es lógico que después de que Chen Chu rechazara a Lin Sué una vez, no debería volver a tener esos pensamientos. Lin Sué dijo lentamente, «Porque es muy valiente y tiene fuertes instintos de lucha. Si se une a nuestro club, será un buen compañero de equipo». Otros en el frente solo vieron la feroz pelea entre los dos, pero ella vio más. Por ejemplo, el estilo de lucha de Chen Chu no teme estar en desventaja, e incluso contraataca más violentamente incluso cuando está tranquilo, y su intuición de intercambiar heridas por heridas pero evitando puntos vitales en la batalla. Estas personas nacen guerreras y tienen determinación». Lofei dijo en voz baja, «Siento que todavía se negará». «Está bien, finge que no dije nada». «Gis». «Achú, por favor sea amable». En el vestuario, Chen Chu aplicó un medicamento en el hombro de Xia Joui. Con un poco de esfuerzo, hizo un ruido de cerdo, dejando a Chen Chu sin palabras. «Hombre adulto, ¿por qué tienes tanto miedo al dolor? Mira, no tengo miedo en absoluto después de decir eso». Chen Chu se secó el pecho y no lo tomó en serio en absoluto. «Tonterías, elegí la técnica secreta de la tierra gruesa de Swambu solo porque tenía miedo al dolor». «Chiayoui puso los ojos en blanco, y no me mientas. Cuando te limpiaste hace un momento, usaste mucha menos fuerza, pero cuando me lo limpiaste, usaste mucha fuerza». «¿Cómo es posible? ¿Soy este tipo de persona?» Chen Chu dejó el frasco de medicina vacío con una sonrisa. Después de aplicar la medicina, los dos volvieron a mover sus cuerpos, la sangre y la energía eran mucho más suaves que antes y la hinchazón de sus cuerpos se estaba disipando rápidamente. Chen Chu preguntó, «Viejo Xia, ¿cuál es la fuerza de tu brazo ahora?» «Chiayoui, que sabía lo que quería preguntar, no lo». «Ocultó, 190 kilogramos, la primera capa de la fórmula de tierra espesa de Swambu puede condensar la fuerza del puño 1,5 veces». Efectivamente Chen Chu asintió. «La fuerza actual de su brazo es de solo más de 150 kilogramos, y con la brecha en sus habilidades, es natural que Xia Joui lo reprima por completo». «Si lo calculas de esta manera, las otras personas que han practicado habilidades avanzadas probablemente tengan aproximadamente la misma fuerza que Xia Joui, y es un poco difícil derrotarlos». Chen Chu estaba pensativo. «Entonces, intercambiar daño por daño es, en última instancia, el último recurso». «Y cuando se suprimen los atributos generales, siempre que el oponente sea lo suficientemente despiadado, en realidad sería peor lastimarlo a cambio de lastimarlo». «Hoy duele, pero es muy agradable, especialmente a Chu». «No esperaba que tu fuerza hubiera mejorado tanto, y de hecho peleaste conmigo de un lado a otro», dijo Xia. «Joui mientras se frotaba las comisuras de los ojos». «No, Lao Xia, eres más poderoso», se jactó comercialmente Chen Chu el uno al otro. «Si a Joui se quedó sin palabras, si fuera mejor, no me habrías golpeado así». «¿No es esto lo que me pediste que hiciera?» Chen Chu sonrió. «¿Crees que lo creo?» Xia Joui puso los ojos en blanco. En ese momento, Chen Chu preguntó de repente, «Lao Xia, ¿sabes lo que pasó en los últimos dos días? Veo agentes de la ley por todas partes en la calle». «¿Esas personas estaban por todas partes en la calle ayer y hoy, y Chen Chu estaba un poco confundido qué pasó?». «En cuanto a por qué le pregunté a Xia Joui, por supuesto que estaba bien informado. No es nada serio. Escuché que han aparecido dos». «Cultistas malvados». «Los estamos investigando y rastreando en los últimos días». «Los cultistas, los que causaron el caos en Coluoya». La expresión de Chen Chu se condensó. Al darse cuenta de su solemnidad, Xia Joui dijo con indiferencia, «No te preocupes, Achú, no somos un país pequeño como Colalla. Esos tipos morirán tantos como vengan». «No mires el hecho de que no veo muchos cultivadores en la sociedad. Hay muchos expertos en nuestra ciudad, especialmente los maestros de nuestra escuela. Pero será un poco peligroso estos días, así que trata de no correr por la noche si no tienes nada que hacer». Xia Joui finalmente lo recordó. A las cinco de la tarde, Chen Chu esperó hasta que el enrojecimiento y la hinchazón de su rostro disminuyeron antes de salir de la escuela, en el camino sacó su teléfono móvil y buscó noticias sobre Colalla. Luego descubrí que había pasado medio mes y la situación allí se había vuelto cada vez más grave. Hay rastros de rebeldes formados por cultivadores en casi la mitad de Corolla, además, también hay algunos creyentes en dioses malvados mezclados. Los llamados cultos malignos son algunos de los elementos peligrosos que han surgido en los últimos años y que aparecen principalmente en países pequeños y atrasados del sur de China, provocando a menudo caos. Por lo tanto, cada vez que aparezca, será rápidamente eliminado por las fuerzas oficiales locales. Cuando llegó a casa, Chen Chu ya había limpiado un plato de carne de pescado. «Hermano, la bestia mutante que criaste come más que yo. Crece cada vez más. Destruirá a nuestra familia si esto continúa», Chen Chu estaba preocupado. Sintió que el reciente deterioro de los alimentos probablemente fue causado por la bestia mutada que crió su hermano. Solía comer carne todos los días para estar satisfecho. Pero desde hace más de medio mes, aunque comía carne todos los días, sentía que se le acababa después de algunos bocados y sólo quedaban verduras en el plato. Fue durante este tiempo que se sintió lleno después de cocinar para sí mismo, lo cual fue una de las razones por las que iba activamente a casa a cocinar todos los días. Pensando en esto, Chen Chu sugirió por el bien de su barriga, «Hermano, ¿por qué no comemos esa bestia mutante? Escuché que la carne de las bestias mutantes es muy nutritiva». Chen Chu lo miró con una mirada extraña, «Esta sugerencia suena bien. ¿Qué crees que sabe bien?». Los ojos de Chen Wu se iluminaron, pensando que había algo interesante, y sugirió con entusiasmo, «Hermano, creo que el sabor a barbacoa y el sabor a ajo son más fragantes. Por supuesto, la comida picante». «Hermano, espera, voy a buscar el cuchillo». Después de decir eso, Chen Wu corrió emocionado a la cocina, tomó el cuchillo de cocina y estaba a punto de subir las escaleras para matar a la salamandra hexagonal. Chen Chu dijo enojado, «Hablas en serio, baja el cuchillo». «Ah, hermano, no quiero comer». Chen Wu estaba un poco decepcionado. Chen Chu agitó la mano, «Sé comer todo el día. Esta es una bestia mutante que yo mismo crie. Pero tus preocupaciones no son irrazonables. Esta bestia mutante ha estado comiendo cada vez más recientemente. Voy a esperar dos días. Sólo tómalo y libéralo». «Libéralo». Chen Wu de repente sintió lástima. «¡Qué desperdicio, eso es carne de animal mutada!» «Está bien, no tengas lástima». Chen Chu le dio unas palmaditas en el hombro, «Aún eres joven, hay algunas cosas que no entiendes y no puedes entender. Sólo escúchame, date prisa. Ve a cocinar». «Está bien». Aunque no sabía por qué su hermano quería ser liberado, la confianza de Chen Wu desde la infancia le impidió pensar demasiado. Ignorando al preocupado Chen Wu, Chen Chu llevó el recipiente con pescado al segundo piso. En la habitación yacía en el suelo una salamandra hexagonal que había crecido hasta 68 centímetros, su figura se hacía cada vez más poderosa, especialmente los tres pares de plumas rojas extendidas a ambos lados. No sé si es por evolución o por qué ha crecido, pero la vista de la salamandra hexagonal también ha mejorado mucho. A través de la baja perspectiva de la salamandra, Chen Chu podía ver claramente su apariencia y los muebles de la habitación, pero todo era muy grande y se sentía opresivo. Después de controlar al clon para que comiera y bebiera lo suficiente, Chen Chu practicó nuevamente por la noche antes de descansar. Al día siguiente, todavía había agentes de la ley camino a clase, parecía que los dos creyentes aún no habían sido atrapados. Chen Chu pensó pensativamente. Tan pronto como entró al salón de clases, descubrió que estaba mucho más animado que antes y todos estaban discutiendo la competencia de clasificación. Algunos estudiantes que acababan de establecer su fundación se quejaban de que era injusto, apenas habían ingresado al primer nivel hace unos días, mientras que muchos de sus compañeros ya llevaban medio mes practicando. En una competencia como esta, estaban muy por detrás en cuanto a condición física básica y habilidad en movimientos, y no había esperanzas de destacar. En comparación con los que estaban deprimidos, los estudiantes que habían logrado un gran avance durante medio mes se estaban preparando y un poco. Emocionados, pensando que esta era su oportunidad de hacerse famosos en el campus. Como todos estaban al mismo nivel, sintieron que si lo intentaban, podrían tener posibilidades de llegar entre los 50 primeros. En cuanto a aquellos estudiantes que aún no han establecido sus cimientos, solo pueden mirarlos con envidia. Creo que el líder del equipo no debería tener problemas para terminar entre los 10 primeros esta vez. Subestimas al líder del escuadrón. Creo que los cinco mejores líderes del escuadrón tienen esperanza. En el entrenamiento de batalla de ayer por la tarde, el líder del escuadrón derrotó a San Gan y a los tres juntos. Sí, también creo que el líder del escuadrón puede avanzar. Fuerza. 5. Su habilidad con la espada es tan poderosa. Linzue en la primera fila estaba rodeada por muchos compañeros de clase. Cuando habló sobre cómo derrotó a tres compañeros de clase ayer por la tarde, todos la admiraban mucho. Después de la batalla entre Chen Chu y Xia Joui ayer al mediodía, Linzue y otros también notaron el problema de la experiencia de combate real. Entonces, ayer por la tarde, reunió a todos los estudiantes de construcción de cimientos de la clase en nombre del monitor. Para mejorar la fuerza general de la clase y ayudar a todos a obtener una buena clasificación en la próxima competición de clasificación, nos estamos preparando para organizar un entrenamiento práctico. La mayoría de la gente no tuvo objeciones a esta propuesta y después de practicar durante tanto tiempo, les picaban un poco las manos y la sala de práctica estuvo muy animada toda la tarde. Creo que Ji Rui también puede entrar entre los diez primeros esta vez. Es un genio que puede construir una base en tres o cuatro días al igual que el líder del escuadrón. Sí, el comisionado Ji Rui también es muy fuerte. Xia Joui fue fácil derrotado por él en la clase de entrenamiento ayer por la tarde. Derrotado, definitivamente estaré en la lista fácilmente esta vez. Jaja, todos me elogian demasiado. Mi fuerza en realidad es promedio, y fue solo una casualidad que gané. Y solo somos estudiantes. Esta vez la amistad ocupa el primer lugar en la competencia. No importa cuánto, siempre y cuando aprendamos unos de otros y progresemos. Chen Chu llegó a su asiento y se sentó. Luego miró a Xia Joui frente a él con extrañeza. ¿Qué está pasando? ¿Ayer fuiste golpeado por el comité de clase? Xia Joui estaba un poco insatisfecho. No fuiste golpeado por el comité de clase. Pelear fue solo un spar y en ese momento todavía estaba herido por pelear contigo, así que perdí dos movimientos debido a mi descuido. De verdad. Chen Chu sintió que estaba siendo duro. Después de su pelea con Xia Joui ayer, encontró una sala de entrenamiento privada para practicar intensivamente la habilidad dragón elefante, por lo que no salió a participar en el entrenamiento. En ese momento, Chen Chu preguntó con curiosidad. Lao Xia, ¿qué opinas de la fuerza del comité de escuadrón y del líder de escuadrón de Ji Rui? En cuanto a Ji Rui, ella es un poco mejor que yo. Entiendo. Chen Chu asintió levemente. Aunque Xia Joui fue engañoso, el genio que había atravesado los cimientos en estos pocos días era de hecho muy fuerte y podía reprimir a sus compañeros de clase que también practicaban técnicas avanzadas en términos de fuerza. ¡Wow! 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 En ese momento, un grito bajo llegó desde el frente. Xia Joui rápidamente se dio la vuelta para consolarlo. ¡Ayue, está bien! Si no puedes practicar Sen Chu, aún puedes ir a una universidad prestigiosa. Mira, el general Luo Buyo nunca ha practicado Sen Chu. Ahora se ha convertido en un miembro de la federación a la edad de 30 años. Mayor general, déjeme decirle. En este momento, no era solo la chica en la recepción de Xia Joui. Mientras los estudiantes de artes marciales discutían con entusiasmo la competencia de clasificación, los estudiantes de la clase que habían estado practicando durante casi un mes y todavía estaban en el nivel 6 o 7 se sentían un poco deprimidos. Chen Chu ve esto en sus ojos, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. El problema del talento no cambiará solo porque no estés dispuesto a hacerlo. Y en realidad tienen mucha suerte, tienen la oportunidad de aprender sistemáticamente artes marciales reales cuando van a la escuela secundaria. Debes saber que en algunos países aliados, las artes marciales reales y los recursos de entrenamiento están controlados por funcionarios de alto nivel y la gente común no tiene oportunidad de contactarlos. Por eso esos pequeños países se han vuelto cada vez más caóticos en los últimos dos años. Después de todo, no todo el mundo está dispuesto a estar en el fondo de por vida. A las cuatro en punto, cuando sonó la campana de la escuela, Chen Chu abrió lentamente los ojos y se preparó para regresar. Después de comenzar a practicar Zen Su, esta fue la primera vez que dejó la escuela y se fue a casa tan temprano. La razón era simple, el clon podría comenzar su segunda evolución de inmediato. Chen Wu aún no había terminado la escuela cuando Chen Chu regresó a casa. Dejando su mochila en el sofá, subió al segundo piso. En la habitación, un tritón hexagonal que había comido una vez por la mañana y había crecido hasta 70 centímetros yacía en el suelo, mirando a Chen Chu en silencio con sus ojos negros como frijoles. Con anticipación, Chen Chu sacó la caja del cajón, la abrió, tomó uno de los tres escarabajos acorazados, lo recogió y lo metió en la boca del tritón hexagonal. Empecemos. ¡Bum! Cuando Chen Chu confirmó que la salamandra hexagonal, que ya había alcanzado los requisitos evolutivos, estalló una violenta ola de calor como una inundación repentina. Esa es la energía evolutiva que se ha acumulado en el cuerpo, por donde pasa, las células del cuerpo de la salamandra se vuelven a dividir locamente, se comprimen y se vuelven más poderosas. Y en lo más profundo del cuerpo del clon, la secuencia genética originalmente fijada comenzó a evolucionar en una dirección más poderosa y perfecta después de absorber el escarabajo de hierro. Haz clic, haz clic, haz clic. En la superficie del cuerpo suave y resistente del clon, aparecieron desde cero capas de huesos córneos de color negro claro, que crecieron a una velocidad visible a simple vista. Al mismo tiempo, una corriente de calor apareció de la nada en el cuerpo de Chen Chu. Es solo que en comparación con el sentimiento de debilidad de la primera vez, la energía evolutiva esta vez ha aumentado más de diez veces y la fuerza de los músculos y huesos aumenta a una velocidad aterradora. Este tipo de fortalecimiento es holístico, las células de su cuerpo se dividen y comprimen constantemente como el clon, volviéndose más explosivas y sus órganos internos son más fuertes. Esta evolución duró casi una hora. Llamar. Chen Chu dejó escapar un suspiro y abrió los ojos. Los ojos blancos y negros eran tan brillantes y enérgicos como gemas negras, con una vaga sensación de opresión invisible. Sintiendo la oleada de poder en su cuerpo, Chen Chu tenía una sonrisa en su rostro, porque esta mejora superó sus expectativas. Emocionado, Chen Chu abrió la página de propiedades con un pensamiento. Nivel. Primer nivel físico. 58 fuerza. 60 agilidad. 52 espíritu. 55 talento. División del alma. Técnica. Técnica de meditación de la plataforma de loto. Perfección. Técnica del elefante dragón. Primer nivel. Espada brillante del ojo mental. Primer nivel de la técnica de la espada. Ojo mental. División del cuerpo. Bestia hexagonal con armadura pesada. Nivel. Bestia alienígena de bajo nivel. Criatura extraordinaria que ha evolucionado dos veces, con un límite de longitud corporal adulta de 3 metros. Talento. Fuerza. Poderosas fibras musculares y huesos. Pueden explotar 100 veces más poder de sí mismo. Defensa. La superficie del cuerpo tiene una estructura especial. La armadura exterior con dureza de acero tiene una defensa que es 100 veces más pesada que su tamaño. Tenga en cuenta que el poder de defensa se reducirá en áreas donde la armadura exterior es débil. Evolución valor. Cero diagonal trescientos. Los cuatro atributos principales se han incrementado en 30 puntos, lo que equivale a fortalecer. Tiene tres veces el físico de una persona común y un solo atributo incluso ha excedido el límite del primer nivel. Chenchu miró los cambios en sus propios atributos y luego se centró en los datos del clon a continuación. El nombre del clon se convirtió en bestia hexagonal con armadura pesada, que no tenía nada que ver con la salamandra, era una bestia alienígena de bajo nivel con un crecimiento máximo de tres metros. Pero esto no es importante, lo que hace que los ojos de Chenchu se iluminen es el talento defensivo que se encuentra debajo. Es exactamente lo que pensé, esta vez tengo otro talento Chenchu tenía una sonrisa en su rostro. Con una defensa de gran presión que es 100 veces mayor, más el talento que puede explotar 100 veces mayor, siempre que tengas cuidado a liberar el clon en este momento, no habrá ningún problema en términos de seguridad. Después de leer los cambios detallados de atributos, Chenchu guardó la página de atributos y miró al clon fuertemente armado en el suelo. La longitud del cuerpo del clon en este momento sigue siendo de 70 centímetros, la misma longitud que cuando evolucionó por primera vez, pero la densidad y el peso han aumentado varias veces y es más grueso lateralmente. Todo el cuerpo está cubierto con un exoesqueleto negro parecido a una armadura, incluido el abdomen, especialmente la espalda, que parecen piezas de armadura empalmadas. Incluso la aleta dorsal que se extiende desde la cabeza hasta la cola se ha vuelto roma y más gruesa, y la cola, que ocupa una parte más pequeña del cuerpo, también está cubierta por una armadura negra en forma de anillo. Bajo la evolución, las extremidades se han vuelto más fuertes y poderosas, y también están envueltas en escamas más pequeñas y las garras son tan afiladas como pequeñas dagas. La cabeza originalmente ancha también estaba cubierta por un exoesqueleto negro, y los ojos incluso tenían huesos de las cejas que sobresalían para protegerlos, como si llevaran un casco. Además, las mandíbulas superior e inferior evolucionaron para sobresalir más hacia adelante, revelando dos filas de dientes afilados, e incluso crecieron cuatro caninos superiores e inferiores. Los dos lados de la cabeza se extienden hacia afuera, y los tres pares de cuernos de plumas como pequeñas alas se han convertido completamente en cuernos duros, y el color es más brillante como la sangre, lo que hace que el medio parezca un poco feroz. En ese momento, el clon de la bestia fuertemente armado parecía una feroz bestia mutante. Era difícil imaginar que originalmente era sólo una salamandra más pequeña que una palma. En ese momento, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose en el piso de abajo. Chen hubió la mochila en el sofá y gritó a la gente de arriba, «Hermano, has vuelto». Chen Chu, desde arriba, gritó a la gente de abajo, «Bueno, hoy tienes que irte temprano porque tienes algo que hacer. Ve y cocina primero. Tengo que salir». «Oh». Despidió a Chen Chu casualmente, y Chen Chu rebuscó en el armario, encontró una mochila y luego controló a la bestia fuertemente blindada con su conciencia para que entrara con cuidado. Controlando a la pesada bestia blindada para que se acurrucara, Chen Chu subió la cremallera y la levantó por la correa. De repente sintió que su mano pesaba y la correa emitió un sonido abrumador. Basado en la sensación de la mano, Chen Chu estimó que la bestia con armadura pesada pesaría al menos más de 80 kilogramos, lo cual era sorprendentemente pesado. Sin embargo, este pequeño peso no es nada para el cuyo físico es cinco veces más grande que el de la gente común. Chen Chu, quien sostuvo con cuidado su mochila para evitar ser dañado por la bestia fuertemente blindada, salió y se dirigió hacia el río a unos cientos de metros de distancia bajo el sol. De acuerdo con la rutina normal, su comportamiento. Deliberar bestias mutantes debería salir en medio de la noche y ser astuto para que se ajuste a la atmósfera. Luego, cuando vuelvo por la noche, me encuentro con algunos accidentes y suceden otras historias, como un héroe salvando a una belleza o algo así, que está más en línea con la rutina. Con pensamientos aleatorios en su cabeza, Chen Chu llegó a la orilla del río y siguió el terraplén hasta el fondo. Chen Chu miró a su alrededor y vio que no había nadie alrededor. Estaba bien. Dejó su mochila y abrió la cremallera. Con un crujido, la bestia negra siguió la maleza y entró al río. Gulu gulu. Después de escupir algunas burbujas, la bestia fuertemente armada nadó por el fondo del agua. De repente apareció otra escena submarina en los ojos de Chen Chu. Desde la perspectiva de la bestia fuertemente blindada, la visión circundante de repente se volvió borrosa. Con la ayuda de la luz del sol, el área del agua a más de dos metros de profundidad se podía ver claramente hasta a diez metros de distancia. Las algas se balanceaban aquí y los peces pequeños nadaban, de repente apareció un pez grande que pesaba varios kilogramos, asustando a los peces pequeños para que corrieran. Tan pronto como el pez nadó frente a la bestia con armadura pesada, fue mordido por la bestia con armadura pesada repentinamente expuesta y se partió en dos pedazos bajo la aterradora fuerza de la mordedura. Masticando carne de pescado en su boca, la bestia fuertemente armada nadó a lo largo del pequeño río bajo el control de la conciencia de Chen Chu, hacia el río principal a decenas de millas de distancia. Los peces grandes sólo se pueden encontrar cuando el agua es profunda y los recursos son abundantes cuando el río es ancho, a partir de hoy matará y comerá todo lo que pueda. En ese momento, la bestia con armadura pesada podía sentir la emoción de estar tan alto en el cielo que los pájaros podían volar y que el mar era tan vasto que los peces podían saltar. Había estado en la habitación durante demasiado tiempo. No sólo el espacio es opresivo, sino que también falta comida. Si había suficiente comida, el clon de la bestia fuertemente armado podría evolucionar con al menos diez días de anticipación, pero debido a que Chen Chu tenía poco dinero, la noche fue básicamente en vano. Hermanos, recuerden votar a favor, habrá uno al mediodía. Después de que el clon entró al río, Chen Chu también se dio la vuelta y regresó. Sin embargo, parecía un poco distraído en el camino porque estaba distraído de controlar a la bestia con armadura pesada para que deambulara. Incluso al comer por la noche. Mirando a Chen Chu que estaba comiendo y luego deteniéndose, Zhang Xiaolan frente a él preguntó con preocupación, «Achú, ¿estás bien?» «Ah, no, estoy bien». Chen Chu volvió a sus sentidos. Justo ahora, la bestia fuertemente blindada se encontró con un arenque grande de un metro de largo en el fondo del río. Chen Chu se abalanzó sobre él sin siquiera pensar y derribó el arenque más grande. Aunque hay una gran diferencia de tamaño, la bestia fuertemente blindada simplemente presionó sus garras en el lomo del arenque, y la poderosa fuerza reprimió al arenque y lo hizo incapaz de moverse en el fondo del río. Después de esta evolución, el talento del clon de cien veces el volumen de fuerza se liberó por completo. En ese momento, el poder de una garra sería los 1000 kilogramos, lo cual era aterrador. Esto se debe a que su tamaño es de sólo 70 centímetros de largo, un cuerpo juvenil en esta etapa. Cuando la bestia fuertemente blindada crezca hasta los 3 metros de largo y pese cientos o incluso miles de kilogramos, su poder alcanzará un nivel aterrador para el mismo tamaño. Después de la cena, Chen Chu subió las escaleras con el pretexto de practicar y continuó controlando el movimiento de la bestia con armadura pesada. Después de nadar durante más de una hora, finalmente llegamos a la desembocadura del río, a decenas de kilómetros de distancia. El río Taotao crecía y, en la orilla cubierta de maleza, asomaba del agua una feroz cabeza negra. Chen Chu controló al clon y miró a su alrededor. No había edificio cerca. Había un camino a lo largo del río en el terraplén detrás de él. Las luces de la calle eran escasas y no había nadie. La orilla del río Loes en esta zona se encuentra a varios metros por encima de la superficie del agua, lo que es adecuado para cavar hoyos y construir cuevas. La salamandra hexagonal es anfibia y, aunque puede permanecer en el agua durante mucho tiempo, Chen Chu cree que es más seguro hacer un nido en la orilla. Bajo el control de Chen Chu, las garras de la bestia. Fuertemente blindada aterrizaron en el barro, y Zazazá cavó un agujero bajo el agua, luego continuó expandiéndose y cavando hacia arriba. Pronto, la entrada de una cueva se oscureció, a varios metros de profundidad, y el interior se curvaba hacia arriba. Se excavó la cueva más profunda, con un área de dos metros cuadrados. Luego Chen Chu sacó un pequeño orificio de entrada de aire encima del agujero. Llamar. En la habitación, Chen Chu exhaló y abrió lentamente los ojos. El exterior es diferente al de la casa. Después de que se libera el clon, Chen Chu necesita estar distraído en todo momento para evitar que accidentalmente la bestia fuertemente armada se tire un pedo debido a la falta de reacción. Para entonces, incluso si no tiene ningún impacto en su cuerpo, seguirá sufriendo grandes pérdidas. Después de todo, mientras la bestia con armadura pesada continúe evolucionando, no sólo se convertirá en un poderoso poder de combate, sino que cada evolución también mejorará enormemente su fuerza física. Por lo tanto, no fue hasta que cavó un nido para esconderse que Chen Chu retiró la mayor parte de su atención y se preparó para comenzar la misión de entrenamiento de esta noche. Pero tan pronto como Chen Chu comenzó a practicar, sintió una diferencia. Bajo la circulación de Yi sangre en su cuerpo que era más del doble de espesa, la extraordinaria energía que flotaba a su alrededor fue atraída una tras otra y luego fue introducida en el cuerpo para refinarla mediante el poder mental. Tanto la velocidad del Yi y la circulación sanguínea como la cantidad de energía extraordinaria absorbida se duplican como antes y, cuando se combinan, la velocidad general de cultivo se duplica. Sintió que el primer nivel de la técnica dragón-elefante, que originalmente se esperaba que tardara cuatro meses en superarse, podría superarse en poco más de un mes de práctica. Este cambio sorprendió a Chen Chu y comenzó a practicar más duro. A medida que Eli y la sangre continúan circulando, refinando la energía libre entre el cielo y la tierra, los músculos y la fascia de todo el cuerpo de Chen Chu se fortalecen continuamente, volviéndose más fuertes con cada circulación. Por supuesto, esta velocidad de fortalecimiento es muy lenta. Por la mañana, tan pronto como salió, Chen Chu se acercó a Chen Chu para comparar y luego le dijo sorprendido, hermano, has vuelto a crecer. Hace un mes, Chen Chu medía sólo 1,7 metros de altura, un metro más que cuando tenía 13 años, mientras que Chen Chu, que mide 75 metros de altura, es un poco más bajo. A medida que pasó este periodo de tiempo, a medida que su físico continuó fortaleciéndose y practicando, ya era tan alto como Chen Chu antes de darse cuenta. Y no sólo la altura, sino también la figura originalmente delgada se ha vuelto mucho más fuerte, esta fuerza no es tan poderosa como la de Chen Chu, pero sí muy coordinada y bien proporcionada. Los músculos ligeramente abultados de la parte superior del cuerpo sostienen la camisa, los pantalones de la parte inferior del cuerpo son rectos y el cuerpo está erguido, luciendo muy enérgico y alegre. Debes haber estado creciendo recientemente, dijo Chen Chu casualmente. Los dos hermanos caminaron hacia la escuela. Cuando llegaron a la intersección que entraba a la ciudad, una chica del costado también se acercó y saludó a Chen Chu después de verlo. La niña tiene una figura elegante, con cabello negro como una cascada atado detrás de su cabeza con un lazo. Blanco y un rostro puro y hermoso, es un hermoso paisaje cuando está allí. Chen Chu se sorprendió un poco y dijo, hermano, parece estar saludándote. Sí, mi compañera de clase Chen Chu asintió y le sonrió a Luo Fei, enfrente. En ese momento, la luz verde en el costado se encendió y Chen Chu se acercó con Chen Chu, es raro conocerte, ¿quieres ir juntos? Está bien, Luo Fei asintió suavemente. Chen Chu se inclinó y dijo, hermana, eres tan hermosa como un hada disfrazada de una serie de televisión. Lo siento, este es mi hermano Chen Chu. Chen Chu estaba un poco avergonzado. Luo Fei frunció los labios y sonrió, está bien, tu hermano es muy lindo. Después de decir eso, los tres caminaron hacia Adelante. Chen Chu dio dos pasos y llegó al otro lado de Luo Fei. Se dio la vuelta y preguntó con curiosidad, hermana, ¿cuál es tu relación con mi hermano? ¿Es buena? Luo Fei hizo una pausa, está bien, somos compañeros de clase. Oh, pensé que tú y mi hermano eran buenos amigos. Chen Chu sintió un poco de lástima. Amigo, debería considerarse, cierto después de hablar, Luo Fei miró a Chen Chu y parpadeó. Chen Chu sonrió, por supuesto. Después de todo, los dos se conocen desde hace mucho tiempo. Tenían una buena relación cuando todavía practicaban el body casting art y su relación no ha sido diferente de la de amigos. En ese momento, no muy lejos, Chen Chu vio a sus pequeños compañeros de clase y saludó a Chen Chu, hermano, hermosa hermana, yo me voy primero. Cuando se dio la vuelta y corrió hacia adelante, Chen Wu saludó a Chen Chu. Una mirada que parecía decir, hermano, solo puedo ayudarte hasta cierto punto. Chen Chu se quedó sin palabras. Chen Wu se fue, y Chen Chu y Luo Fei caminaron lentamente hacia la escuela uno al lado del otro, intercambiando casualmente sus experiencias de cultivación en el camino. Cuando entró a la escuela, se encontró con su compañera de clase de Yuan Yuan, los ojos de la niña se abrieron como si viera algo sorprendente. En el salón de clases, tan pronto como Chen Chu se sentó, Xiao Wu frente a él se dio la vuelta y se acercó, pero luego dijo en voz baja, Achu, ¿por qué siento que te has vuelto más fuerte? Chen Chu lo miró. ¿Qué se ha vuelto más fuerte? Xiao Wu mirándolo confundido, extraño, dime honestamente, ¿usaste algún recurso de cultivo después de regresar ayer? ¿Crees que una persona pobre como yo ni siquiera puede? ¿Podrás permitirte los recursos para reponer el y la sangre durante la construcción de los cimientos? ¿Puedes permitirte los recursos de entrenamiento? Chen Chu se quedó sin palabras. Eso parece tener sentido, pero el rostro de Xiao Wu se volvió más confuso. Solo había peleado con Chen Chu hace dos días, por lo que era más sensible a los cambios en el aura de Chen Chu. Tan pronto como Chen Chu se sentó hoy, Xiao Wu sintió, una leve amenaza por su parte. Obviamente era la misma persona, pero sintió una inexplicable sensación de opresión cuando se sentó allí. Pero, ¿cómo podría Chen Chu amenazarlo? Conocía muy bien el talento de Chen Chu. Aunque tenía una mente tranquila y un futuro prometedor, Xiao Wu obviamente no lo creyó cuando dijo que de repente tuvo una epifanía y lo superó. Solo estaban en el primer nivel del cielo, todavía en el rango de refinamiento del cuerpo, y no en el sexto nivel del cielo, que estaba más enfocado en la comprensión. ¿Cómo podría su fuerza dispararse repentinamente? Me sentí mal, Xiao Wu se rascó la cabeza. Por la tarde, solo había una docena de personas practicando en la enorme sala de entrenamiento. Los genios Lin Su, Ji Rui y otros de la clase tienen sus propios grupos pequeños y alquilan una sala de entrenamiento del club. Mientras los estudiantes a su alrededor practicaban boxeo, espadas y otras armas, Chen Chu entre la multitud sostenía un cuchillo detrás de su espalda y cerró los ojos ligeramente. Chen Chu nunca antes había comenzado a cultivar el ojo de la mente. Hoy, cuando cerró la respiración y se concentró, una imagen vaga apareció vagamente en su mente. Con un atributo mental de cincuenta y cinco puntos, que equivale a cinco o seis veces el de una persona común, el poderoso poder mental se extiende naturalmente, cubriendo el área circundante por varios metros. En circunstancias normales, el poder mental de un cultivador también mejorará más adelante y podrá liberar su voluntad espiritual y sentir todo lo que lo rodea. Pero cuando tu poder mental detecta a tu oponente desde la distancia, otros también pueden detectarte inmediatamente. Por eso, el creador de este ejercicio pensó en encontrar otro atajo, aprovechar los cinco sentidos del cuerpo humano y cultivar el misterioso sexto sentido después de ejercitarse al límite. Cuando llegue el momento, siempre que una mirada maliciosa caiga sobre ti, por muy lejos que esté, se sentirá de inmediato y también puede ser el último en llegar primero a la batalla. Con la fórmula en su mente, Chenchu enfocó lentamente su poder mental en el oído, el olfato, el tacto y otros sentidos, y usó la espada para estimular estos sentidos y amplificarlos infinitamente. No sé si fue debido a un aumento en la fuerza o a la evolución, pero pronto, los pelos del cuerpo de Chenchu sintieron el ligero flujo de aire a su alrededor. Estas fluctuaciones provienen de las ondas del aire agitadas por los cuerpos de quienes los rodean mientras practican, así como de las vibraciones agudas de las armas que desgarran el aire. Cuando su mente quedó en silencio, la mente de Chenchu era como un espejo transparente, con ondas que fluctuaban constantemente, formando algunas líneas incompletas y borrosas. Esta práctica no cesó hasta el mediodía. Chenchu abrió lentamente los ojos, miró a los compañeros de clase a su alrededor que habían terminado su trabajo e iban a almorzar y, pensándolo bien, abrió la página de propiedades. Efectivamente, en las notas detrás de la técnica de la espada, el ojo de la mente finalmente comenzó. Al ver esto, una sonrisa apareció en el rostro de Chenchu. Siempre que entrara en el estado de ojo mental una vez y fuera incluido en la página de atributos, podría mejorar lentamente mientras practicara duro. Después de que todos se fueron, Chenchu se acercó a un probador de fuerza y respiró hondo. Vi su figura hundirse, la sangre caliente y la sangre de su cuerpo circularon, y los músculos de su brazo derecho e incluso la parte superior de su cuerpo se expandieron ligeramente y surgió una fuerza violenta. Auge. Bajo el golpe de Chenchu, el probador de fuerza montado en la pared se sacudió con fuerza, los números saltaron salvajemente y finalmente se detuvieron en el número 1650. Casi seis veces los atributos de fuerza de la gente común, la fuerza del brazo de Chenchu alcanza los 400 kilogramos. Junto con la naturaleza sustantiva del poder después. De practicar el Dragon Alofen Kung Fu, el poder se duplicó y un puñetazo explotó instantáneamente con un impacto aterrador de más de 1.600 kilogramos. Esto es solo una pura explosión de poder. Luego, Chenchu fue al área de prueba de velocidad e hizo una prueba, los datos fueron 24 metros por segundo. Aunque esta velocidad ya era muy rápida, Chenchu quedó un poco aturdido. Según la velocidad normal de una persona común, que es más de 6 metros por segundo, y su atributo de agilidad es 5 veces mayor que el de una persona común, ¿no debería su velocidad ser de 30 metros por segundo? ¿O es que la velocidad y la fuerza son diferentes y la velocidad del movimiento personal se ve afectada por la gravedad externa y la resistencia del aire y no se puede convertir en múltiplos simples? En duda, Chenchu hizo algunas pruebas más. Se descubrió que, excepto por el hecho de que su velocidad de movimiento era un poco menor de lo que mostraban los datos, sus reacciones neurológicas eran 5 veces mayores que las de la gente común y su cuerpo era flexible y coordinado. Evidentemente el atributo agilidad no solo se refiere a la velocidad, sino que también incluye la coordinación física y las reacciones neurológicas. Y hasta este punto, puede mejorar lentamente su físico y fuerza mientras practica Dragon Allofan Kung Fu. Parece que la evolución del clon también ha elevado su límite superior, a diferencia de aquellos estudiantes cuyo físico no se puede mejorar después de alcanzar el límite del primer nivel. Por la tarde, ya eran las 4 en punto después de completar la práctica diaria, pero Chenchu no dejó la escuela, sino que se dirigió a la sala de datos en el piso 33. Después de practicar todos los días, subía al último piso a buscar libros para leer cuando tuviera tiempo, estos. Libros podrían ayudarlo a enriquecer sus conocimientos y no quedaría ciego cuando saliera en el futuro. Bajo control oficial, esta información no se puede encontrar en internet. Cuando Chenchu llegó al área de lectura con dos libros, vio a la chica de cabello negro sentada junto a la ventana como de costumbre, bajando ligeramente la cabeza y leyendo en silencio. Cuando Chenchu llegó y se sentó frente a ella, Lofei pareció sentir algo y levantó ligeramente la cabeza. Al ver que era él, la niña mostró una leve sonrisa en su bonito rostro, asintió con la cabeza hacia Chenchu y luego continuó bajando la cabeza y leyendo. Chenchu también le devolvió la sonrisa, bajó la cabeza y abrió las páginas del libro para leer. En ese momento, la luz del sol fuera de la ventana era perfecta, cayendo sobre ellos dos, aportando calidez y haciendo que la atmósfera fuera un poco perezosa y pausada. ¡Ban! A diez metros de profundidad, el agua explotó bajo la superficie del río. Una bestia alienígena de setenta y cinco centímetros de largo surgió repentinamente del fondo del río y mordió el vientre del gran pez que nadaba arriba. Se trata de un pez cabeza de serpiente que mide un metro y medio de largo, pesa decenas de kilogramos y tiene la boca llena de dientes afilados. Bajo ataque, giró su cuerpo locamente y estalló con gran fuerza, tratando de liberarse, en ese momento, una garra afilada lo golpeó en la cabeza con una fuerza asombrosa. Hacer clic. El cráneo de este pez negro con cabeza de serpiente fue destrozado por una bofetada de la bestia fuertemente armada. Después de matar al pez negro que era dos veces más largo que él, la bestia fuertemente armada comenzó a comer. Sus dientes afilados y su fuerte fuerza de mordida le permitieron destrozar la comida fácilmente. Sin embargo, la bestia fuertemente armada tiene conciencia humana y es muy exigente, solo come carne y no le interesan los órganos internos. Tan pronto como estos órganos internos dispersos se hundieron lentamente, fueron invadidos por peces del tamaño de un dedo nadando y los destrozaron nocamente. Los peces grandes comen y los pequeños recogen las sobras. Esta es la ecología submarina del río. Pronto, se tragó un pez negro que pesaba casi 100 kilogramos, la aterradora capacidad digestiva transformó la comida y el cuerpo de la bestia fuertemente blindada se expandió a una velocidad visible a simple vista. Después de crecer, la bestia fuertemente armada parece más gruesa y feroz. GULU GULU. Exhalando una serie de burbujas, la bestia fuertemente armada movió su cola para encontrar el siguiente objetivo. Pero en ese momento, una sombra oscura cruzó las profundidades de las aguas turbias. Estallido. Un poderoso impacto provino del vientre de la bestia fuertemente blindada, arrojándola a varios metros de distancia, y su pesado cuerpo rodó continuamente en el agua. Justo cuando la bestia con armadura pesada ajustaba su cuerpo, la criatura que la atacó estalló nuevamente a una velocidad alarmante, esta vez el objetivo era la cabeza de la bestia con armadura pesada. Solo entonces Chen chuvió claramente al atacante, era un pez grande de más de dos metros de largo, con escamas grises por todo el cuerpo y parecía un esturión. Pero esa boca feroz llena de dientes afilados que casi puede arrancarle el muslo a una persona de un solo bocado es mucho más feroz que un esturión. El pez era tan rápido que apareció frente a la bestia fuertemente blindada en casi un abrir y cerrar de ojos, y luego, con un sonido ahogado, la bestia fuertemente blindada golpeó al esturión mutado en la boca y su cuerpo. Estaba directamente asustado y la fuerza lo derribó. Los dos lados eran obviamente tres veces diferentes en tamaño, pero fue derribado, lo que confundió un poco al esturión mutado con baja inteligencia. En este momento, la bestia fuertemente blindada ya se había abalanzado sobre él, sus garras se estiraron y agarraron con fuerza a ambos lados del cuerpo del esturión mutado, sus afiladas garras desgarraron las escamas. Herido, el esturión mutado nadó salvajemente, tratando de arrojar a la bestia fuertemente blindada fuera de su cuerpo, pero no pudo liberarse, y la bestia fuertemente blindada también abrió mucho la boca. Hacer clic. Bajo la aterradora fuerza de mordedura de la bestia fuertemente blindada, la espalda del esturión mutado fue mordida directamente y su cuerpo de repente se puso rígido, perdiendo resistencia y convirtiéndose en alimento. En este tipo de agua donde no hay bestias mutantes. Poderosas, las bestias fuertemente blindadas con un poder aterrador y una defensa asombrosa casi no tienen enemigos naturales. Chen Chu. Chen Chu. A las seis de la tarde, Lofei miró a Chen Chu, que estaba distraído frente a ella y gritó dos veces. Ah, ¿qué pasa? Chen Chu recuperó parte de su mente. Lofei se mete el pelo que le cuelga de la frente detrás de las orejas, señala el reloj de la pared y susurra, ya son las seis. Tengo que volver. ¿Quieres ir juntos? Ya son las seis. Reloj, rugiendo a través del río. El tiempo vuela tan rápido. Chen Chu asintió con emoción, está bien. Los dos se levantaron, colocaron los libros prestados en sus lugares originales y salieron del edificio. Durante este tiempo, la mayoría de los estudiantes que estaban inmersos en la cultivación también regresaron. A casa uno tras otro, saliendo de dos en dos y de tres en tres, discutiendo la competencia de clasificación en los próximos días. El sol se estaba poniendo por el oeste y el sol había perdido el calor de la tarde. Una brisa sopló a través del cabello de la niña, trayendo un leve aroma a champú. Chen Chu volvió la cabeza, miró la hermosa cara lateral y preguntó casualmente, Lo Fei, ¿quieres participar en la competencia el próximo lunes? Lo Fei negó con la cabeza, mis habilidades son especiales y no tiene mucho poder de lucha en la etapa inicial. Así que no planeo participar. Siempre la escuchaba decir que los ejercicios que practicaba eran especiales y Chen Chu no podía evitar sentir curiosidad, ¿qué ejercicios practicaste? No tenía mucho poder de lucha en la etapa inicial. La niña frunció ligeramente los labios, mostrando una leve sonrisa, esta pregunta se mantiene en secreto. Lo. Sabrás después del juicio de segundo grado. Dijo Chen Chu impotente. Está bien. En cuanto a ti, deberías participar en esta competencia de clasificación, le preguntó Lo Fei. Sí, quiero participar. Chen Chu asintió, siento que he logrado un gran avance en mi cultivo en los últimos días, así que me estoy preparando para participar en la competencia de clasificación para competir con esos compañeros de clase y acumular experiencia de combate. Lo Fei no pensó mucho en esta razón. En su opinión, Chen Chu y ella estaban practicando habilidades de bajo nivel y sus talentos iniciales eran promedio entre este grupo de estudiantes de primer año, por lo que simplemente se unían a la competencia de clasificación para unirse a la diversión. Después de todo, hay más de 100 genios ordinarios frente a ellos que construyeron una base en una semana y practicaron técnicas avanzadas. Ya sea por el talento o el nivel de habilidades que ha practicado, existe una gran brecha entre Chen Chu y esas personas y no hay posibilidad de ingresar al puesto 50. En el siguiente camino, los dos caminaron y charlaron como amigos normales. Es solo que Lo Fei notó que Chen Chu ocasionalmente perdía la concentración mientras hablaba, debería ser porque practicó demasiado durante este periodo y no descansó bien. Pensando en esto, no pudo evitar apreciarlo. El talento es casi nada, pero mientras estés dispuesto a practicar mucho y acumular paso a paso, algún día alcanzarás alturas que la gente común no puede imaginar. Al día siguiente, viernes, comenzaron los exámenes de fin de mes del primer año de secundaria, muchos estudiantes parecían amargados mientras sostenían los papeles. De ninguna manera, se han centrado en la cultivación durante este periodo, ¿quién tiene tiempo para leer y estudiar? El examen terminó rápidamente y no tuve que ir a la escuela al día siguiente, el sábado. Chen Chu no fue a la escuela a practicar como de costumbre, sino que llegó a la bulliciosa calle comercial, preparándose para practicar en un ambiente ruidoso. Hoy vestía una camiseta blanca, pantalón gris y zapatos planos blancos, su ropa era sencilla y casual. Junto con su figura alta y recta, sus rasgos faciales delicados y hermosos y su rostro limpio, tan pronto como encontró una silla bajo la sombra de un árbol para sentarse, muchas personas lo miraron. Especialmente aquellas chicas que visten ropa fresca, al pasar junto a este hermoso y soleado chico, se detendrán intencionalmente o no, pretendiendo mirar las tiendas de los alrededores. Es una lástima que, aunque algunas de estas bellezas son bastante hermosas y tienen figuras sexys. Pero después de que el niño se sentó, cerró los ojos y meditó, no podía ver el paisaje en absoluto, algunas chicas que querían entablar una conversación también se detuvieron al ver esto. Sin ser molestado por el mundo exterior, tan pronto como Chen Chu Gang cerró los ojos y se concentró, una vez más entró en un estado especial construido por sus cinco sentidos agudos. Su agudo oído filtra sonidos inútiles y desordenados, su sentido del olfato distingue personas y objetos a su alrededor y los pelos táctiles de todo su cuerpo sienten el flujo de aire en el espacio. Después de familiarizarse lentamente con este estado, Chen Chu separó parte de su mente. Durante el último mes, ha estado practicando la distracción. Aunque todavía no es capaz de controlar los dos cuerpos con total libertad, ya puede dedicar parte de su atención a controlar a la bestia fuertemente blindada mientras el cuerpo principal hace cosas. La superficie del agua del turbulento río tiene cientos de metros de ancho y el punto más profundo tiene más de 40 metros. En él se crían innumerables criaturas acuáticas y muchos peces grandes mutan ligeramente bajo la influencia del medio ambiente. El agua en la orilla del río estaba turbia, una criatura de 80 centímetros de largo, extremidades gruesas y armadura pesada salió del agujero y nadó hacia las aguas profundas. Solo habían pasado dos días desde su lanzamiento, pero debido a la abundancia de comida, el clon fuertemente blindado ya había crecido 10 centímetros, se hizo más grande, tenía una defensa más fuerte y un poder más exagerado. Al mismo tiempo, el valor de evolución también aumenta a un ritmo de 5 puntos por día y la tasa de crecimiento es mucho más rápida que en el pasado. Por supuesto, esto es inseparable de la diligencia de Chen Chu para controlar a la bestia con armadura pesada para que coma cuando tenga tiempo todos los días, incluso levantarse en medio de la noche para comer. Pronto, Chen Chu controló a la bestia fuertemente blindada hasta un área de aguas profundas de más de 20 metros. La visión aquí era turbia y solo podía ver vagamente un alcance de 5 o 6 metros. Antes de nadar demasiado, una figura enorme apareció ante la vista de la bestia fuertemente armada. Era un pez de 3 metros de largo con una larga boca de cocodrilo, gruesas escamas por todo el cuerpo y espolones óseos que crecían en su espalda, lo que lo hacía feroz y feroz. A juzgar por la apariencia, éste debería ser un pez feroz mutado en un cocodrilo. Cuando la bestia fuertemente armada lo descubrió, también notó a este pequeño de tamaño promedio e inmediatamente corrió hacia él con un movimiento de su cola, preparándose para una ceremonia de golpe de dientes. Para un cocodrilo mutado que mide más de 3 metros de largo y es tan grueso como un cuerpo humano, la bestia de 80 centímetros de largo fuertemente blindada es nada menos que un tipo pequeño y puede romperse de un bocado. La bestia fuertemente armada miró con calma al cocodrilo mutante que disparaba hacia él y observó con indiferencia cómo su boca de cocodrilo abierta atravesaba el flujo de agua, creando una serie de salpicaduras. Estallido. Cuando la bestia fuertemente blindada no lo esquivó, la gran boca del cocodrilo mutado le mordió con fuerza el vientre y la espalda, y una fuerza desgarradora estalló bajo la poderosa energía cinética. En el pasado, el cocodrilo, el pájaro y la bestia usaban impactos de alta velocidad, usando energía cinética y dientes afilados para desgarrar a sus presas en dos pedazos, pero hoy, era como morder una aleación de acero. Los afilados dientes del cocodrilo mutado se rompieron directamente, corgoteando. Bajo el dolor de comer, el cocodrilo mutado se vuelve aún más violento. La enorme fuerza de mordida mordió con fuerza a la bestia fuertemente blindada, y su enorme cuerpo se retorció salvajemente en el agua, tratando de destrozar la dura presa que tenía en la boca. Pero al cocodrilo mutado se le permitió esperar hasta que se agotara, y la bestia fuertemente blindada en su boca permaneció ilesa. Incluso en el abdomen, que tiene una armadura exterior más débil en comparación con la espalda, solo hay unas pocas marcas blancas, este es el terrible talento defensivo. Parece que el pájaro cocodrilo muerde la espalda y el abdomen de la bestia fuertemente blindada, de hecho, cuando muerde con fuerza explosiva, todo el poder se distribuye por todo el cuerpo a través de la estructura del exoesqueleto integrado. Junto con la estructura interna como un pastel de mil. Capas, puede debilitar la fuerte presión sobre el cuerpo capa por capa, y la fuerza de la armadura exterior aumenta a medida que el cuerpo crece. Juntos, crean una bestia fuertemente armada con defensas aterradoras. Después de no poder destrozarlo durante mucho tiempo, el exhausto pájaro cocodrilo tuvo que soltar a la pesada bestia blindada. En ese momento, la bestia fuertemente blindada, que había probado su defensa, agitó su cola, sus músculos explotaron cuando su cuerpo giró y una garra cayó con fuerza sobre su cabeza. Estallido. El agua explotó bajo el fuerte golpe y la cabeza del cocodrilo mutado se derrumbó directamente, salió sangre mezclada con materia blanca y fue asesinado a martillazos por las garras de la bestia con armadura pesada. Al matar al pez mutante, la bestia fuertemente blindada le dio un gran mordisco, arrancó un gran trozo de carne del lomo del cocodrilo mutante y lo devoró. Derramándose espuma de sangre mientras masticaba, lo cual fue muy cruel. En realidad no tiene ningún efecto. Chen Chu, que había estado sentado toda la tarde en la calle peatonal, abrió lentamente los ojos, con un atisbo de decepción en su rostro. Pensé que estar en un lugar ruidoso como una calle peatonal sería útil para practicar el reino de la mente y el ojo, y estaría más acorde con el estado de la práctica. No esperaba que el progreso fuera similar al de ayer. Parece que está pensando demasiado. Pensativo, Chen Chu se levantó y se fue. Me senté allí toda la tarde, tomando el sol y cultivando mi mente, y algunas mujeres hermosas se acercaron para entablar conversación en el camino. Sin embargo, Chen Chu estaba en un estado de cultivo en ese momento, y la mitad de su conciencia se estaba transformando en extrañas bestias para cazar y luchar, por lo que no tenía interés en hablar con ellas. ¿Cómo podría una mujer divertirse cazando todo tipo de peces mutados en las profundidades de un río? Al día siguiente, domingo, Chen Chu no fue a la calle peatonal ni a la escuela. Bajo el sol, se sentó con las piernas cruzadas en el pasillo de madera del patio trasero. Mientras practicaba duro la habilidad dragón-elefante, parte de su mente estaba en la bestia fuertemente armada. Bajo el agua, a más de 10 metros de profundidad, la bestia fuertemente armada acababa de matar un pez mutado ordinario que medía más de 3 metros de largo y estaba comiendo una gran comida. Después de estos días de causar estragos, la bestia fuertemente armada se convirtió en el señor supremo de varios kilómetros de agua, y ninguno de los peces mutantes a los que apuntaba pudo escapar. Al mismo tiempo, comía y bebía mucho y su cuerpo se hacía más grande y grueso. Eh. De repente, Chen Chu dejó de practicar y abrió los ojos. Justo ahora, sintió una sutil corriente cálida en su cuerpo. Este sentimiento era muy similar a cuando el clon evolucionó. ¿Podría ser? Pensó Chen Chu y abrió la página de atributos. Vi que los cuatro atributos principales habían aumentado inconscientemente en dos puntos en los últimos dos días, y el atributo de fuerza más alto alcanzó 63. Mis diversos atributos están aumentando lentamente. Chen Chu estaba un poco sorprendido, y luego surgió en su mente una conjetura increíble. Refuerzo sincrónico. A medida que el clon de la bestia fuertemente armado crezca, su cuerpo también se verá afectado y se volverá más fuerte. En cuanto a por qué no se descubrió antes, fue porque la salamandra hexagonal anterior era demasiado débil, tan débil que no tuvo ningún efecto en Chen Chu, quien practicó Zen Chu a medida que crecía. No fue hasta después de la segunda evolución que el tamaño de la bestia fuertemente blindada superó un cierto límite y tuvo un impacto en Chen Chu, cuyo físico había alcanzado los 60. Al pensar en esta posibilidad, la respiración de Chen Chu se aceleró. Si es cierto como sospechaba, entonces cuando el clon crezca hasta mil metros, diez mil metros o incluso un millón de metros, ¿qué tan aterrador será cuando su cuerpo se fortalezca simultáneamente? ¿Explotar el planeta de un solo golpe? Chen Chu estaba un poco emocionado, parece que necesitamos dedicar más energía al cultivo de clones en el futuro. En comparación con la lenta mejora de Zen Chu, la tasa de crecimiento de la bestia con armadura pesada es muy exagerada. No es obvio ahora que mide menos de un metro, pero luego se vuelve aterrador después de evolucionar unas cuantas veces. Especialmente cuando entran en las profundidades del mar y crecen a cientos de kilómetros. El lunes, Nantian Bugao estuvo muy animado debido a la competencia de clasificación de primer año. Casi dos mil estudiantes de primer año acudieron en masa al polideportivo en el área de entrenamiento. Era un estadio construido específicamente para el evento, lo suficientemente grande como para albergar a decenas de miles de personas. En ese momento, las noticias escolares de Nantian Bugao se reproducían en las cuatro pantallas grandes en el techo del gimnasio, y las gradas circundantes estaban llenas de estudiantes de primer año que aún no habían establecido sus bases. En el terreno de abajo, que equivale a cuatro campos de fútbol, hay cincuenta estadios de seis metros de largo y seis de ancho, cada uno de los cuales está dividido en cuatro filas del uno al cincuenta. Por no ser un promedio, destacan las dos arenas N grados uno y dos. En ese momento, en la entrada sur del estadio, los estudiantes de primer año que portaban armas se alineaban en diez filas para registrarse frente a diez máquinas de registro independientes. Los rostros de todos estaban llenos de emoción, excitación, aprensión, nerviosismo y otras emociones. Cuando los nuevos estudiantes se estaban inscribiendo, en lo alto del auditorio, varios estudiantes de último año que no vestían uniformes escolares se cruzaron de brazos y uno de ellos dijo desinteresado. Chen Hong, ¿por qué nos llamaste aquí? Dijo el joven de pelo largo que yacía en la barandilla con una sonrisa, ¿qué más podemos hacer? Por supuesto, ver el juego juntos. Alguien dijo con desdén, un grupo de personas de primera capa que acaban de construir un novato básico, ¿qué tiene de emocionante este tipo de juego? San Yao tiene razón. Estas personas ni siquiera han desarrollado su verdadera fuerza todavía. Juegan como niños jugando a las casitas. No no sé por qué la escuela quiere tener este juego. Había una persona. Los estudiantes de último año dijeron con envidia, sí, escuché que mientras estés entre los 50 primeros, obtendrás 5 puntos de contribución adicionales cada vez. Mes, que es tan fácil como recogerlo gratis. Debes. Saber que ellos, los estudiantes de segundo año, solo tienen un mes en la escuela. 10 puntos de contribución. Si quieres más puntos de contribución, debes completar la tarea. Mientras estos nuevos estudiantes puedan ingresar entre los 50 primeros, más su propio pago mensual, serán casi iguales a ellos. El joven que yacía en la barandilla negó con la cabeza, no subestimes esta nueva clase. Solo ha pasado un mes. Desde que comenzaron las clases y alguien ya pasó al segundo nivel. Chen Hong, ¿quieres decir eso? El nuevo estudiante llamado An Fu Kim Bueno, pasó al segundo nivel en medio mes. Este talento no es menos que el pervertido He-Chang Kong. El joven de pelo largo sonrió amargamente, no es solo ella, hay varios personajes poderosos en esta clase de primer año, incluyendo individuos y habilidades. El ajuste del Dharma es perfecto. ¿Qué, ajuste perfecto? ¿Cómo es eso posible? Esta noticia sorprendió a los estudiantes de último año. El joven de pelo largo se encogió de hombros, no me miren así, muchachos. También escuché lo que dijo el señor. In, así que no debería estar mal. Aunque el nuevo estudiante aún no ha llegado a Enel. Segundo nivel del cielo, nació con poderes sobrenaturales y ha practicado habilidades avanzadas. El poder de Dormable Demon Shaking Mountain es extremadamente aterrador. Pervertido. Un estudiante de último año tragó. El poder divino innato, junto con técnicas avanzadas que mejoran la fuerza en sí mismas, con un ajuste perfecto, el poder alcanzará un nivel muy aterrador. Parece que esta clase de primer año realmente no debe ser subestimada. Varios otros estudiantes de último año parecían serios. Había una cola allí y Chen Chu, que llevaba un cuchillo largo, completó rápidamente el registro. A Chu, por aquí Tan. Pronto como Chen Chu salió de la multitud, Xia Yohui lo saludó con la mano en la distancia. Había otros estudiantes de la clase 3 a su alrededor, y estas personas estaban vagamente divididas en tres campos. Uno de los campamentos estaba encabezado por el líder del escuadrón Lin Sué, rodeado por Xia Yohui, Luaitao y Li Ben Ben. Del otro lado había un pequeño grupo encabezado por Ji Rui, seguido por varios otros estudiantes que no se habían unido a su pequeño grupo. Mirando a Chen Chu acercándose, Xia Yohui se rió entre dientes y dijo, Achú, si tienes la mala suerte de encontrarte conmigo más tarde, esta vez no me detendré. Mientras decía eso, le dio unas palmaditas en la mano en la espalda. Un escudo grueso que era más alto que un hombre. El escudo tenía 10 centímetros de espesor y estaba cubierto de púas. Era claramente su arma. Un escudo tan grueso y pesado pesa más de 100 kilogramos, aunque el peso de la aleación es mucho más liviano que el hacer ordinario y es verdaderamente un arma pesada. Chen Chu sonrió levemente, si me conoces, haz todo lo posible. Mi objetivo esta vez es participar y acumular experiencia práctica. No importa si gano o pierdo. Lin Sué sintió después de escuchar esto, sí, esta es sólo una competencia ordinaria, la fuerza de todos es promedio, lo principal es concentrarse en los intercambios y los intercambios, no prestar demasiada atención al resultado. El líder del escuadrón tiene razón. Chen Chu asintió modestamente. Chen Chu miró a su alrededor y vio que todos estaban densamente llenos de cabezas humanas. Estos estudiantes son similares a ellos, se reúnen en clases y se dividen en más de 40 campamentos, se espera que el número de participantes sea de unos 500. Esta fue la primera vez que Chen Chu vio a tantos estudiantes nuevos practicando Zen Chu. Todos eran caras desconocidas, porque generalmente todos practicaban en 12 edificios. Además, los estudiantes de primer año que acababan de establecer la base por unos días optaron por darse por vencidos, de lo contrario habría más gente. Silencio. Cuando sonó el anuncio, todo el lugar quedó en silencio. Siguiendo el sonido, vi a más de 10 profesores sentados en el escenario principal a lo lejos, incluidos Chen y Pan Non. Entre los profesores, un hombre de mediana edad con barba tomó el micrófono y dijo solemnemente, soy Linzion, el director de la clase 1, y todos los profesores presentes son los árbitros hoy. La cultivación es algo muy aburrido. Especialmente ustedes, estudiantes de primer año, muchos de ustedes se han aflojado lentamente después de la novedad inicial. Entonces el funcionario organizó esta competencia para que se den cuenta de la brecha entre usted y sus compañeros, para que puedan conocer su vergüenza y luego ser valientes. Practica más duro. No tienes idea de cuánto ha pagado el país para entrenarte. No des esto por sentado. Debes saber que cada recurso que utilizas es el resultado de otros soldados que han sacrificado sus vidas en el campo de batalla. Al mismo tiempo, cada habilidad es creada por el creador con todos sus esfuerzos. Así es como se divide la autoridad inicial, porque el desperdicio no está calificado para disfrutar de esto. Por supuesto, este desperdicio no se refiere a aquellos que construyen los estudiantes lentos se refieren a aquellos que son indiferentes, perezosos y no están dispuestos a progresar después de tener la oportunidad de practicar. Estas personas serán eliminadas lentamente por la escuela en los próximos tres años. Linsion dijo solemnemente, hablando de. Actualmente en Internet, hay rumores de que las personas que no pueden construir una base en un mes no tienen talento para cultivar, o que las personas que solo construyen una base en un mes tienen talentos inferiores. En mi opinión, esto es una tontería. La construcción de cimientos es solo el comienzo, ¿y qué pasa si es más lento? Debes saber que el cultivo es un camino de autoevolución continua y superación de límites. En la etapa posterior, cada. Cada avance importante en el reino es una sublimación, una transformación del nivel de vida. ¿Cómo se puede comparar con uno o dos meses en los que la construcción de los cimientos fue lenta al principio? Todos, por favor, recuérdenme que la cultivación es un camino largo y arduo, solo aquellos con perseverancia y perseverancia pueden llegar al final. La. Velocidad al principio es solo un obstáculo que se encuentra en el camino, que se puede romper con un. Si ni siquiera este poco de trabajo duro se puede hacer. Soportarlo, no importa si estás cultivando o ingresando a otras industrias, aún estarás inactivo en esta. Vida. Las palabras del maestro de la clase llamado Linsion hicieron muchos estudiantes que habían establecido su base en un mes estaban entusiasmados. Incluyendo a algunos estudiantes de primer año en la audiencia que originalmente se habían rendido, su fe en la cultivación una vez más surgió en sus corazones. Si, solo tienen medio mes de retraso, ¿por qué no pueden practicar? Está bien, el tiempo casi se acaba. Déjame decirte las reglas de la competencia. Esta competencia se divide en tres rondas. En la primera ronda, todos lucharán contra seis oponentes seguidos. Cada ronda dura 10 minutos. Si si ganas, obtendrás un punto. Si pierdes, obtendrás un punto. Se deducirá un punto a la vez. Si no hay un ganador en 10 minutos, el árbitro decidirá el ganador basándose en el desempeño de la pelea. Después de la primera ronda, avanzarán los 200 primeros con los puntos más altos. La segunda ronda se divide en batallas de defensa. Siempre que todos derroten a cuatro personas seguidas en el ring, se considerará un éxito. Después de que se determinen los 50 mejores, comienza la tercera ronda de desafío gratuito. No estoy satisfecho. Aquellos que actualmente están clasificados en la arena pueden desafiar a los 10 primeros. Aquellos que ganen no harán. Continúa, y los que pierdan no cambiarán su clasificación. Por cierto, aunque los 50 primeros están en diferentes posiciones, los puntos de contribución recompensados cada mes son los mismos. Está bien, ahora comienza el juego, todos comienzan el primero. Ronda basada en los nombres que aparecen después del número de timbre en la pantalla grande. Estoy en la etapa 13. Estoy en la etapa 9. Estoy en la etapa 45. Estoy en la etapa 2. Oye, líder de escuadrón, Achu, yo entraré primero. Con eso, dijo Seayoui. Emocionado, corrió hacia la segunda etapa en la distancia. Entonces Chenchu también vio su nombre en el escenario 49. Después de saludar a Lin Sui y los demás, Chenchu también se acercó al trote. Ya había una chica parada en el rim. Se veía normal. Cuando vio a Chenchu que saltó, dijo cortésmente, compañero de clase, ¿qué tal si hacemos un combate simple sin usar armas? Está bien. Chenchu asintió y dijo el cuchillo fue colocado en el borde del rim. Atención a la arena 49, la competencia comenzará oficialmente en tres segundos. Cuando sonó el anuncio electrónico, Chenchu y la chica parecían solemnes y cantaron en silencio en sus corazones durante tres segundos. La chica de enfrente gritó de repente. Ten cuidado después de que la voz cayó, la chica estalló a una velocidad asombrosa, incluso más rápida que Luaitao. Era obvio que las habilidades en las que se especializó estaban relacionadas con la velocidad. Pero, boom. Chenchu usó su brazo izquierdo para evitar que la niña se diera la vuelta y la pateara alto. Su brazo no se movió en absoluto, ignorando el poder explosivo de la niña de cientos de kilogramos. En el momento en que la detuvieron, la niña giró su cuerpo y usó su fuerza para patear tres veces en el aire. La velocidad fue tan rápida como un rayo y sus pies no abandonaron la cabeza, el cuello y otros puntos débiles de Chenchu. Pero Chenchu los bloqueó fácilmente y reaccionó más rápido. Y en el momento en que falló la tercera patada de la niña, Chenchu se movió repentinamente mientras ella retrocedía en el aire y agarró su tobillo con un brazo como la trompa de un elefante. ¡Ah! La chica en el aire se sobresaltó. Inmediatamente después, sintió venir una fuerza enorme y Chenchu arrojó todo su cuerpo a más de diez metros de distancia y cayó debajo del ring con un estruendo. La niña que cayó del cielo sorprendió a varios compañeros a su alrededor. Mirando a la chica sentada en el suelo que todavía estaba un poco aturdida y no podía levantarse debido al dolor en su trasero, Chenchu sonrió levemente y dijo, me rendiré. Esta chica era un poco más fuerte que Luaitao y era igualmente bueno en el trabajo de piernas y en la velocidad. Pero fue una lástima que conoció a Chenchu, quien excedió el límite del primer nivel en términos de velocidad, fuerza, reacción y otros aspectos, y fue directamente aplastado y asesinado en el instante. La voz del maestro árbitro vino del altavoz de la arena, en la arena número 49, ganó el estudiante Chenchu. La siguiente ronda comenzará después de un descanso de ocho minutos. Chenchu levantó la cabeza y miró a la cámara en el pilar. Y sonrió, maestro, creo que puedes comenzar el siguiente juego directamente sin tomar un descanso. No es que Chenchu estuviera alardeando, fue principalmente porque la chica de ahora estaba demasiado débil y no había necesidad de perder el tiempo. Tomando un descanso. Está bien el maestro en el podio hizo una pequeña pausa. Inmediatamente, no muy lejos, un joven poderoso que portaba un arma pesada de martillo corrió emocionado y saltó al anillo 49. Mañana habrá otro. Por cierto, el último capítulo fue revisado y parte del diálogo de la chica fue eliminado. De hecho, era un poco inapropiado. Al mismo tiempo, se agregó algo de contenido al final del capítulo anterior y se vinculó a este capítulo. Y todos, tengan la seguridad de que este tipo de competencia juvenil no será demasiado larga, se puede completar en dos o tres capítulos. El joven que llevaba un pesado martillo medía más de 1,9 metros de altura y, después de saltar al ring, miró a Chenchu a lo lejos y dijo emocionado, clase 19, Li Meng. 3. Chenchu. Chenchu también informó su nombre. Li Meng recordó, hermano, practico el avanzado Kung Fu Nguan Power Hammer. Si sientes que no puedes aguantar más, ríndete temprano para no lastimarte. Mientras decía esto, Li Meng estiró el mango. Detrás de él a 2 metros. El martillo es tan grueso como un brazo y la cabeza del martillo es tan grande como un lavabo. La superficie del martillo es toda obtusa en la mano. Gracias por el recordatorio. Chenchu asintió solemnemente. Sin mencionar las habilidades avanzadas, se espera que el martillo del oponente por sí solo pese cerca de 100 kilogramos. Las personas que pueden usar armas tan pesadas, naturalmente, no son débiles. Con un sonido metálico, Chenchu sacó un cuchillo recto de 2 metros de largo. La fuerza máxima del primer nivel solo le da una ventaja básica, pero el resultado de la batalla no está determinado por la fuerza de todos, sino también por la bendición de la conciencia y las habilidades de lucha. Matar. La rica energía y sangre en el cuerpo de Li Meng explotaron y corrió hacia Chenchu como un oso gigante furioso. Cuando balanceó la enorme cabeza del martillo, emitió un rugido penetrante con un poder asombroso. Chenchu respiró hondo y activó la habilidad dragón-elefante en su cuerpo. En un instante, los músculos de todo su cuerpo se hincharon y, exudando un aura violenta, avanzó en lugar de retroceder. Vi a Chenchu disparar a una velocidad más rápida, atacando con ataque, sosteniendo el cuchillo con ambas manos y cortando de un solo golpe. Sonido metálico. En el aire, en el momento en que el cuchillo y el martillo chocaron, salieron chispas que causaron un fuerte impacto y luego una poderosa fuerza de reacción explotó, causando que a Chenchu le doliera la boca. Li Meng en el lado opuesto no fue mucho mejor, al igual que Chenchu, se sorprendió por la fuerza del contraataque y dio un paso atrás. Después de un golpe, los dos parecían estar a la par, pero Li Meng, que originalmente tenía confianza en el lado opuesto, se puso serio. Debido a que las armas pesadas ya tienen una ventaja de fuerza, sumado a la inercia del balanceo y la energía cinética de su carga, es suficiente para explotar con un impacto que excede con creces el límite. En este caso, el oponente puede ser igualado con él con un cuchillo, y su fuerza pura ya es superior a él, pero ¿no es esto mejor? La sangre de Li Meng hirvió por todas partes y dijo emocionado, es tan poderoso, continúa. Mientras decía que las habilidades en su cuerpo estaban funcionando, una fuerza aún más poderosa se transmitió a sus brazos y blandió un martillo gigante que pesaba. Cientos de kilogramos y giró su cintura, como eje, volvió a golpear. Debido a la poderosa inercia de este golpe, no solo fue más poderoso, sino también más rápido, envió un grito desgarrador y una imagen secundaria que apareció instantáneamente en el cielo sobre la cabeza de Chenchu. Pero esta vez, Chenchu no volvió a levantarlo con fuerza y vio su figura desaparecer en un instante. Auge. El pesado martillo golpeó el anillo con una fuerza de más de mil kilogramos, la dura piedra se hizo añicos instantáneamente bajo la fuerza violenta e innumerables pequeñas gravas salpicaron en todas direcciones. Sonido metálico. Chenchu apareció junto a Li Meng y cortó con su espada, pero lo bloqueó con el mango de su martillo. Pero inmediatamente la expresión de Li Meng cambió, porque en el momento en que bloqueó la espada, Chenchu usó su revés para arrastrarla y la hoja afilada se deslizó a lo largo del mango del martillo hacia su palma. Li Meng estaba asustado por el cambio repentino de ataque y rápidamente lo soltó, pero luego se volvió para evitar el rango de ataque del cuchillo recto, se dio la vuelta y pateó el martillo en el medio del mango. El mango del martillo fue aflojado por la poderosa fuerza y barrió la cabeza del martillo. Quería obligar a Chenchu a retroceder y recuperar el derecho a atacar, pero Chenchu lo cortó directamente con una espada. Dominante. ¿Cuándo? Chispas volaron por todas partes y las comisuras de la boca de Chenchu se elevaron ligeramente. Tú pierdes. Estallido. Cuando el suelo tembló, Chenchu dio un paso adelante y corrió. El cuchillo recto de dos metros de largo en su mano atravesó el aire. La espada brilló y apareció en el pecho de Li Meng a tres metros de distancia. Al mirar la punta del cuchillo que de repente se detuvo en su pecho, Li Meng todavía no reaccionó. Chenchu envainó lentamente su espada y dijo con una sonrisa, me rindo. Eso es increíble. Li Meng exhaló lentamente, luego admitió la derrota, tomó el martillo y saltó del rin. En la arena número 49, ganó el estudiante Chenchu. ¿Necesitas descansar? Sí. Esta vez Chenchu no eligió competir continuamente. Se puso de pie con el cuchillo guardado. Mientras calmaba la energía hirviente y sangre en su cuerpo, revisó los logros de la batalla de hace un momento. Li Meng es en realidad muy fuerte y su fuerza frontal es incluso tan fuerte como la de él cuando empuña armas pesadas. Es una pena que en el primer juego se encontraran con Chenchu, quien tenía el mismo estallido de poder, una reacción más rápida y una fuerza general más fuerte. Y tan pronto como hizo su movimiento, Chenchu interrumpió su ritmo con su poderosa fuerza. De lo contrario, una vez que mueva el martillo pesado y use la inercia y las habilidades de martillado para ganar impulso, incluso si Chenchu quiere derrotarlo, se necesitarán diez movimientos. Después de un breve descanso, Chenchu comenzó la tercera batalla. El oponente era un joven que llevaba gafas. Su fuerza fue cortada directamente por la espada dominante de Chenchu. Estaba tan asustado que rápidamente gritó para admitir la derrota. Luego comenzó la cuarta batalla. Esta vez el oponente era una linda chica con un hermoso adorno para el cabello en la cabeza y su arma era un estoque de 1,5 metros de largo. Entonces, con sólo tres golpes de espada ultrarápidos, el violento Chenchu hizo llorar a esta linda chica. La chica gimió, no pelees, y arrojó la espada antes de saltar del rim. Chenchu se sintió un poco avergonzado cuando vio esto. ¿Golpeó demasiado fuerte? Luego, en el quinto juego, el oponente probablemente era un estudiante que acababa de establecer su base hace un mes. Tan pronto como entró en el primer nivel de la puerta celestial, Chenchu cortó directamente tanto a las personas como a las armas a varios metros de distancia. Un golpe tan dominante asustó al chico y lo hizo. Admitir rápidamente la derrota. No fue hasta el sexto juego que el oponente se volvió un poco más fuerte. Esta vez todavía era una niña. Parecía arrogante cuando subió al escenario, como si todos le debieran decenas de miles de dólares. Usaba las mismas armas que Chenchu. La niña no dijo tonterías. Parecía que Chenchu no merecía saber su nombre. Su figura brilló y apareció junto a Chenchu con una imagen secundaria. Tan rápido. Esta velocidad superó el alcance del primer nivel y Chenchu se sorprendió un poco. Sonido metálico. La espada horizontal de Chenchu bloqueó la espada de la izquierda y salieron chispas en el momento en que las dos espadas se cruzaron. Pero el rostro de la niña inmediatamente cambió ligeramente y fue repelida por la fuerza violenta que provenía del cuchillo. En el primer nivel del cielo, la característica de Chenchu Kung Fu es centrarse en la fuerza, luego la fuerza se duplicará, será violenta y poderosa, la agilidad y la velocidad serán promedio, y se seguirá la ruta de ganar con fuerza. Cuando las características de la habilidad se centran en la agilidad y el movimiento, la explosión de velocidad es mucho mayor que la del mismo nivel y el movimiento es ágil, pero la fuerza no es tan buena como la de los practicantes de fuerza. En cuanto a alguien como Linzue, que se especializa en el manejo de la espada, sus movimientos con la espada son agudos y poderosos, y sus movimientos son exquisitos, pero su fuerza y velocidad son mucho mediocres. En general, cada uno tiene sus propios méritos. Por ejemplo, la chica frente a mí practica agilidad y habilidades de movimiento, y su velocidad es sorprendentemente rápida. En el momento en que se retiró, su figura trazó un ángulo extraño, apareció en el lado derecho de Chen Chu como un fantasma y volvió a cortar la parte inferior de su cuerpo. Clang, clang, clang. Chen Chu permaneció tan quieto como una montaña, sus ojos agudos y bloqueó con precisión las imágenes residuales circundantes y las extrañas luces de espada. Cada vez que peleaban, chispas volaban por todas partes. Después de poco más de diez movimientos, la figura de la niña explotó repentinamente y apareció a cinco metros de distancia, el brazo que sostenía el cuchillo largo seguía temblando y la boca del tigre sangraba. Aunque su velocidad es muy rápida y su movimiento es como un fantasma, su fuerza está muy por detrás de Chen Chu. Cada vez que las dos espadas se cruzaban, ella sentía una fuerza dominante viniendo hacia ella. Tenía los brazos entumecidos y las palmas de las manos doloridas debido al impacto. Solo se necesitaron diez espadas para lastimarse. Chen Chu respiró hondo y sonrió levemente, Chen Rang. E. La niña miró profundamente a Chen Chu, resopló, se dio la vuelta y saltó del ring. En la etapa 49, el estudiante Chen Chu ganó. Has completado el número de partidos. Por favor, sal del escenario, descansa y espera el resultado. Chen Chu, que sabía que definitivamente avanzaría, sonrió, enfundó su cuchillo y saltó del escenario. Chen Chu derrotó a seis oponentes seguidos, todos ellos limpiamente. La actuación de Chen Chu atrajo la atención de algunos profesores en el escenario principal. Pan Lon incluso dejó escapar un ligero suspiro. Recordó que este estudiante llamado Chen Chu parecía haber construido su base en medio mes, practicando la técnica del elefante dragón con una gran explosión de poder y la técnica de espada relativamente especial sin Yan Ming Dao. Pero el poder de combate que mostró hoy parecía un poco fuerte, e incluso los dos genios que habían practicado técnicas avanzadas no eran rival para él. A Chen Chu no le sorprendió poder ganar fácilmente. Aunque su habilidad dragón elefante solo ha alcanzado la etapa intermedia del primer nivel, sus atributos básicos son al menos dos veces más fuertes que los de sus oponentes, sería un problema si los perdiera todos. No existe tal cosa como que los débiles derroten a los fuertes en este mundo, solo los fuertes vencen a los débiles. Ganar significa que eres más fuerte que tu oponente. Incluso si se rumorea que hay algunos genios en el mundo del cultivo que pueden luchar a través de reinos, solo significa que su poder explota en un instante, o que poseen técnicas secretas que son más fuertes que sus oponentes. Siempre hay una cierta ventaja que puede reducir la brecha entre los dos reinos y luego luchar entre reinos. Chen Chu saltó del ring y comenzó a mirar otros juegos con un cuchillo largo en la espalda. Las 50 arenas están rodeadas de estudiantes que portan armas, nombres e información suenan constantemente en la pantalla grande sobre sus cabezas, y muchas personas en la audiencia distante animan a sus compañeros de clase. Auge. Bajo la violenta ola de aire, un niño que llevaba un palo o un pilar arrojó a su oponente fuera del ring. La figura de casi dos metros de altura era más poderosa que Limeng y exudaba un aura aterradora. ¿Qué poder tan aterrador? Al mirar el pilar de hierro que tenía más de tres metros de largo, tan grueso como un muslo y pesaba al menos cientos de kilogramos, incluso si estaba hecho de una aleación ligera, Chen Chu no pudo evitar temblar por el rabillo del ojo. ¿Quién es esta persona? Es tan feroz. Chen Chu se sorprendió. Para usar realmente un arma tan pesada, la fuerza del brazo debe ser de al menos más de mil kilogramos. Un cultivador de primer nivel simplemente no tiene una fuerza tan fuerte. ¿Podría ser que esta persona haya nacido con poder divino? Chen Chu originalmente pensó que sus atributos básicos se cedían el límite del primer nivel y que debería estar entre el segundo y tercer lugar entre los estudiantes de primer año. No esperaba que hubiera un tipo tan fuerte. Era un completo pervertido. Después de mirar profundamente al niño que parecía un gigante, Chen Chu caminó al siguiente escenario. En ese momento, no solo Chen Chu, sino también los estudiantes en la audiencia estaban emocionados al ver las figuras que portaban armas pesadas entrecruzándose, tan rápido como el viento. Armas pesadas chocaron y hubo un zumbido en todo el lugar. Pero en comparación con los estudiantes de primer año que observaban atentamente, los profesores en el escenario principal no prestaron mucha atención. Para ellos, estas competencias de estudiantes de primer año en realidad no eran nada que ver. La velocidad es demasiado lenta y la fuerza demasiado débil, ni siquiera tiene poder real, y mucho menos el poder real que puede transportar el poder del cielo y la tierra. Al mirar el video de vigilancia con indiferencia, ocasionalmente verá a un maestro hablar, pidiendo que se detenga en una arena determinada donde el fuego real no se puede contener y declarando la victoria del equipo superior. En ese momento, un maestro preguntó dubitativo, viejo Lin, ¿por qué crees que los superiores asignaron tantos recursos esta vez para permitir que todas las universidades de primera clase capaciten vigorosamente a esta nueva clase? Linción sacudió levemente la cabeza, no en esta clase, sino en el futuro. Los estudiantes de primer año inscritos en los tres principales países de la federación. Cada año recibirán más recursos que en el pasado. Pan non se sorprendió, ¿qué? Los recursos de capacitación han aumentado cada año y están dentro del alcance. Alcance de los tres países principales de la federación. ¿Podría ser que el campo de batalla de allí haya recibido más recursos? ¿Gran victoria? Otros maestros también mostraron emoción en sus rostros, y todos pensaron que era por esto. Justo cuando estos maestros parecían emocionados, Linción parecía un poco solemne y sacudió levemente la cabeza, no, fue el quinto ejército el que abrió varios puntos de recursos nuevos. En cuanto a la situación de la batalla allí, el tercero, noveno, la decimoquinta legión está bajo una gran presión y cada mes estalla una batalla a nivel de rey. En tales circunstancias, las bajas de varias legiones han aumentado en los últimos dos años y se necesita más sangre fresca. Así que estos se han asignado recursos adicionales. Desde arriba, por lo que podemos ampliar nuestros objetivos de capacitación para incluir a aquellos estudiantes de primer año que han establecido su base en dos meses. Las palabras de Linción hicieron que las expresiones de los maestros se congelaran. Entonces, la situación es más grave. Después de mucho tiempo, Pan non exhaló lentamente, pero aún así, no hay necesidad de desperdiciar recursos para cultivar a esos nuevos estudiantes que no pueden construir las bases durante un mes, ¿verdad? Si estos recursos y se entregan a estudiantes de segundo y tercer año, su tasa de crecimiento puede ser más rápida. Linción negó con la cabeza, no se puede ver de esa manera. El crecimiento de esos estudiantes de segundo y tercer grado se ha solucionado. Incluso si se les dan más recursos, el efecto no será grande. Por el contrario, estos estudiantes de primer año, aunque los talentos iniciales de aquellos que atraviesan los cimientos después de un mes son realmente muy pobres. La velocidad de cultivo es irremediablemente lenta. Pero con una base tan grande de los tres países principales, sí hay otra. Creo que este también es el significado anterior. Consumir recursos para expandir la base de cultivo humano, con la esperanza de que algunos, monstruos, más con experiencia acumulada lo hagan. Aparece y mejora los cimientos de la raza humana. Pan non y otros asintieron pensativamente. Chen Chuyou, quien terminó el partido temprano, caminó por los escenarios y vio a Linzue derrotar limpiamente a su oponente, y ambos lados asintieron. También vi a Luaitao ser derrotado por una chica muy fuerte y renunció frustrado. De repente, Chen Chuyou se detuvo y sus ojos se posaron en el anillo número 9 al frente, donde una hermosa chica casi exactamente como Linzue estaba sosteniendo una espada. A diferencia de Linzue, el cabello de esta chica era negro con azul, siempre tenía una sonrisa en su rostro y sus ojos eran gentiles, dando a la gente una sensación de calidez como el agua. Su oponente también era una niña, y su arma era una espada samurai larga y estrecha. Después de sentir, las dos partes actuaron instantáneamente, convirtiéndose en dos fantasmas y chocando entre sí. Clang, clang, clang. La luz de la espada era aguda, la sombra de la espada era como el viento y los cuerpos de las dos personas giraban, creando imágenes secundarias. Ambos eran muy poderosos. Además, ambas mujeres se especializaron en manejo de la espada y manejo de la espada, la luz de la espada de una era tan rápida como un rayo y la luz de la espada de la otra era como agua, llenando el espacio, y la audiencia a su alrededor no podía apartar la vista. Sonido metálico. De repente, una chispa deslumbrante explotó, y la chica que usaba la katana gimió, y su figura apareció en el borde del ring, su rostro se puso pálido. Perdí, dijo de mala gana, y la chica katana saltó del ring. En la novena etapa, el estudiante Lin Yu ganó. Has completado el número de partidos. Por favor, sal del escenario, descansa y espera el resultado. La chica llamada Lin Yu guardó su espada y se puso de pie. Ella asintió levemente hacia los compañeros de clase de los alrededores que estaban viendo la batalla. Ella fue muy educada y luego saltó. Bájate del ring y vete. ¿Es esta la hermana del líder del escuadrón? Es un poco fuerte, pensó Chenchu pensativamente. Justo ahora, la velocidad de movimiento de los dos alcanzó el límite del primer nivel. Incluso la gente común no podía seguir el ritmo a simple vista, nada menos que la chica arrogante que Chenchu derrotó al final. A esta velocidad, la gente común ya no puede ver sus movimientos, y mucho menos la bendición de la energía cinética y el manejo agudo de la espada que trae la velocidad. Este tipo de fuerza estaba a la vanguardia entre los estudiantes de primer año presentes, pero Chenchu pudo ver que Lin Yu derrotó a la chica con facilidad y facilidad. Si no hubiera sido por esta competencia de clasificación, no habría sabido que había tantos maestros entre los estudiantes de primer año. Chenchu sacudió la cabeza y suspiró, y la ligera ventaja en su corazón debido al repentino aumento en la aptitud física desapareció. Esta ligera ventaja no es suficiente para arrasar con sus compañeros, tiene que trabajar más duro para practicar, tragar. Había más de 500 concursantes, 50 arenas, cada una tomó 10 minutos, y la primera ronda no terminó hasta el mediodía cuando todos habían jugado 6 juegos. Todos se dispersaron para comer. Es mediodía, cantina. Tan pronto como Chenchu se sentó, Xiaoyoui lo siguió con un plato y dijo con una mueca, Achú, no tengo esperanzas de avanzar esta vez. ¿Qué está pasando? Chenchu estaba un poco extraño. Su fuerza, ni siquiera podía avanzar al frente. 50 personas, no es que ni siquiera puedan pasar la primera ronda, ¿verdad? En ese momento, Linzue, Luaitao, Libenben y Luofey también vinieron. Luofey y Linzue se sentaron frente a ellos, mientras que Libenben y Luaitao se sentaron en la mesa junto a ellos. Linzue negó con la cabeza. La suerte de Xiaoyoui es muy mala. En el primer partido, su oponente era Anfukin, por lo que inmediatamente se rindió y se rindió. El después de decir eso, como si tenía miedo de ser subestimada, Xiaoyoui se encogió de hombros, no digas que soy yo, incluso si la conoces, líder de escuadrón, no hay esperanza. O esta vez. En la competencia de clasificación, nadie puede deshacerse de su número uno. Posición. ¡Qué fuerte! Chencho estaba un poco sorprendido. Xiaoyoui dijo con naturalidad, por supuesto, cuando llegues al segundo cielo, al igual que nuestra construcción de cimientos, habrá una mejora significativa y la fuerza del brazo aumentará en al menos 100 kilogramos. Además, los maestros en el reino del segundo cielo tienen poder real, especialmente ella practica habilidades avanzadas, y con la bendición de su poder real, su poder explosivo aumenta al menos tres veces o incluso cuatro veces. ¿En esta situación de aplastamiento total quién es su oponente? Chencho asintió en silencio, estimando que la fuerza básica de 400 kilogramos, junto con al menos tres veces la bendición de poder real, también hay una velocidad más rápida y un aumento de energía cinética. Puede explotar al menos 3.000 kilogramos con un golpe casual, que es más de tres toneladas de fuerza de impacto, realmente no hay nadie que pueda igualarla con este tipo de fuerza. Incluso el tipo que lleva el pilar de hierro para luchar podría no ser capaz de hacerlo. Porque esta no es una competencia de fuerza. Como el genio más malvado de las artes marciales nantianas, el verdadero poder de combate de Anfukin debería ser muy aterrador. Chencho inmediatamente se preguntó, no, si solo pierdes un juego, deberías poder avanzar a la primera ronda. Con más de 500 personas, y cada persona juega seis juegos, no muchas personas pueden mantener una victoria completa. Son muchos, por lo que está bien perder un juego y entrar entre los 200 primeros. El problema es que perdí tres juegos. Después de decir esto, Xiaoyui dijo con amargura, en el segundo juego, conocí a un pervertido que llevaba un pilar. Su fuerza era aterradora y tres pilares lo derribaron del ring. Luego, aunque gané tres juegos seguidos, en el sexto juego conocí a un tipo llamado Limen que había practicado el Union Power Hammer. La técnica de su oponente me frenó. Calculé mal y el oponente usó utilicé la técnica del martillo para ganar impulso. Incluso si mi defensa era fuerte, fui derribado por el veinte veces seguidas y me caí del ring. Tienes mucha mala suerte. Chencho no sabía qué decir sobre esto. Después de hablar de sí mismo, Xiaoyui preguntó casualmente, por cierto, a... Chu, ¿cómo estás? ¿Cuántos juegos has? Perdido. Bueno. Chencho tosió secamente y dijo modestamente, estoy bien, tengo suerte, ¿cuántos juegos he encontrado? Ninguno de los oponentes es muy fuerte, por lo que debería haber esperanza de ascenso. Debes tener mucha suerte. Al escuchar esto, Xiaoyui se llenó de envidia. Sin embargo, no. Pensó mucho en eso, pensando que Chencho tenía mucha suerte. Los oponentes que encontró eran todos jugadores comunes que habían construido sus bases en medio mes o en un mes. Incluyendo a Linzue y Luaitao, ellos también pensaron lo mismo. Pero tan pronto como Chencho terminó de hablar, Lufei frente a él no pudo evitar sonreír y lo miró con ojos extraños. Linzue y otros estaban compitiendo en ese momento, y el lugar era demasiado grande y había mucha gente alrededor, por lo que no sabía quiénes eran los oponentes de Chencho. Pero ella siguió prestando atención a Chencho en la audiencia. Entonces sabemos que no tuvo ninguna suerte, pero usó su fuerza absoluta para barrer a todos sus oponentes, incluido Li Meng, quien derrotó a Xiaoyui. Estuvo en Sok durante mucho tiempo. Después de todo, Chencho ni siquiera pudo vencer a Xiaoyui hace unos días. Chencho miró a Linzue y preguntó con curiosidad, por cierto, ¿dónde estás, líder de escuadrón? Estoy bien, no he conocido a ningún oponente fuerte, dijo Linzue en tono tranquilo. Li Ben Ben, una chica de pelo corto en otra mesa. Levantó la mano y dijo con una sonrisa, solo perdí dos juegos. Debería tener la oportunidad de avanzar, mejor que Xiaoyui y Aitao. Perdí tres juegos. Lu Aitao también estaba un poco deprimido. Fue mala suerte que conociera a tres, genios, que practicaban técnicas avanzadas, de lo contrario, no debería tener problemas para avanzar a la segunda ronda. Después del almuerzo, todos regresaron al polideportivo. En ese momento, todavía faltaba una hora para el partido de la tarde, y Chencho encontró un asiento en el auditorio y se sentó. En este momento, una leve fragancia vino de Lu Fei, que estaba sentada detrás de él, se inclinó ligeramente y preguntó con curiosidad, Chencho, ¿has llegado al límite del primer nivel? Chencho se dio la vuelta y miró. La chica que estaba cerca volvió la cara, sacudió la cabeza y dijo, no, pero. Recientemente logré un gran avance en la habilidad dragón-elefante. ¿Habilidad dragón-elefante? Lu Fei estaba confundido. Chencho asintió y dijo en voz baja, sí, mi práctica de drag en Adolphenskill se ha vuelto cada vez más fluida recientemente y mi fuerza se ha duplicado, por lo que puedo derrotar a esas personas hoy. Compatibilidad con Senzu. Lu Fei estaba atónito. Siento que esta es la razón. Chencho sabía que no podía ocultárselo, así que iba a usar esta razón para encubrir los cambios en sí mismo. La compatibilidad de Senzu es algo muy misterioso, e incluso el creador de la técnica no puede estar seguro. Lu Fei exclamó, puedo darte un poder comparable al límite del primer nivel del cielo en una semana. Parece que tu compatibilidad con la habilidad dragón-elefante es al menos alta. Es una lástima. Hablando de esto, Lu el rostro de Fei mostró arrepentimiento. Debido a que el Kung Fu dragón-elefante es sólo un Kung Fu de bajo nivel, si Chenchu practica Kung Fu de alto nivel, podría tener alguna esperanza de alcanzar a Ang Fu Kim. Chenchu no lo tomó en serio y dijo, está bien. Cuando practique el Kung Fu dragón-elefante a la perfección y acumule suficientes puntos de contribución, podré cambiar a una técnica avanzada. Tal vez para entonces seré más compatible con esa técnica aquí. Siempre que el Senzu mayor haya alcanzado un gran éxito, pueden cambiar a ejercicios de nivel superior del mismo tipo, que automáticamente sobreescribirán el Senzu original. Por lo tanto, Chenchu no estaba muy preocupado por el hecho de que Dragon Elephant Scale fuera una habilidad de bajo nivel. Durante la siguiente espera, Chenchu vio que aún era temprano, su conciencia se hundió y su perspectiva cambió instantáneamente a la bestia fuertemente blindada. En la cueva seca, la bestia fuertemente armada que había crecido hasta 90 centímetros abrió lentamente los ojos, estiró sus extremidades y entró al río a través del agujero bajo el agua. Gulú-gulú. Las burbujas rodaron, la cola de la bestia fuertemente blindada se balanceó ligeramente y su figura feroz nadó hacia el área de aguas profundas. Pronto, bajo el río de diez metros de profundidad, una carpa herbívora de medio metro de largo apareció ante la vista de la bestia fuertemente blindada. La figura negra yacía levemente en el fondo del río, inmóvil, como un trozo de madera, observando cómo la carpa herbívora deambulaba hasta estar a casi medio metro de distancia. Van. El barro voló, y la cola de la bestia fuertemente blindada de repente se balanceó hacia abajo y el agua explotó detrás de ella. La figura era como una espada afilada disparada, mordiendo la cabeza de la carpa herbívora de un solo bocado. Hacer clic. Bajo la aterradora fuerza de la mordedura, la cabeza de la carpa herbívora fue mordida directamente en pedazos, haciéndola parecer muy feroz. La carpa herbívora de medio metro de largo fue devorada unas cuantas veces por la bestia fuertemente blindada, luego desapareció en una sombra negra y continuó buscando la siguiente presa. A la una y media, mientras los profesores tomaban asiento, la lista de las 200 personas que habían sido ascendidas apareció en la pantalla grande del polideportivo de 40 metros de largo y 10 metros de ancho. En este momento, Chen Chu también retiró su atención de la bestia fuertemente armada que había comido y bebido lo suficiente. Como era de esperar, me siento muy miserable, se lamentó Siayoui porque su nombre no estaba en la pantalla grande. Como, genio, que construyó sus cimientos en una semana, debería ser el único que no avanzó. Después de todo, incluso Libenben tuvo la suerte de avanzar a la segunda ronda. Chen Chu miró a su alrededor y encontró su nombre en la primera fila, con una sonrisa en su rostro. Todos los que han sido promovidos entran a la sala y comienza la segunda ronda de la competencia de defensa. Recuerda, haz clic hasta el final. Mientras Lin Xion, el director de la clase 1, hablaba, todos los estudiantes en la lista se pusieron de pie de la audiencia y lideró la carga de armas y entró al lugar uno tras otro. Después de que Lin Xue y los demás cayeron, Chen Chu también se levantó y se puso su largo cuchillo en la espalda. En este momento, Luo Fei le hizo un gesto de alegría, con una sonrisa en su rostro, vamos, Chen Chu, intenta volver a estar entre los 50 primeros. Chen Chu se dio la vuelta y le sonrió, mientras Xiao Wei estaba al lado. Estaba un poco confundido, confundido. ¿Qué pasó? ¿De dónde sacaron la confianza para llegar al top 50? Cuando Chen Chu llegó al campo de abajo, ya había muchas personas en los 50 escenarios que estaban ansiosas por saltar. Según las reglas, la persona que suba primero al escenario y gane cuatro juegos seguidos se considerará exitosa y ya no podrá aceptar el desafío. En este caso, los oponentes restantes pueden ser más fuertes cuanto más avancen. Zhang Hong de la clase 15, ¿Quién quiere desafiar? Li Qian Yao de la clase 4, ¿Quién quiere desafiar? Yo, Zhang Xilin de la clase 9. Chen Chu no corrió al escenario, sino que se volvió hacia Mire a uno en la distancia. En la arena, una chica que vestía una cazadora negra y el cabello largo atado en una cola de caballo estaba de lado. Si bien había gente en otras arenas ansiosas por desafiar, nadie subió a la arena número 1, como si fuera un área restringida invisible. ¿Eres Zhang Xilin de la clase 1? Chen Chu miró profundamente a la chica, luego se dio la vuelta y caminó hacia la arena número 49. En la arena número 2, el hombre que llevaba el pilar era tan poderoso que derribó a un compañero de clase y su arma de un solo golpe, exudando una opresión asombrosa. Al pasar por la arena número 10, vio a Lin Sué parado sobre ella, luchando contra un niño que sostenía un cuchillo a dos manos. Los dos bandos luchaban ferozmente. En la arena 29, Ji Rui y un niño estaban igualados. En el ring 34, Li Meng, quien fue derrotado por Chen Chu por la mañana, blandió un pesado martillo y derribó a un niño del ring con 13 martillos seguidos. De repente, una risa maníaca apareció en su rostro. Pero no estuvo feliz por mucho tiempo cuando vio a Chen Chu acercándose desde una corta distancia, y la sonrisa en su rostro de repente se congeló. Afortunadamente, Chen Chu simplemente lo miró ligeramente y caminó hacia atrás bajo la mirada nerviosa de Li Meng. Afortunadamente, este tipo no vino a desafiarme. Me asustó hasta la muerte Li Meng se palmeó el pecho. Cuando Chen Chu llegó a la arena número 49, ya había dos chicos peleando arriba, al ver esto se detuvo y observó con varios compañeros a su alrededor. Aquellos que pueden entrar entre los doscientos primeros no son débiles. Por lo tanto, cada vez que los dos chocan, las armas estallarán en grandes chispas bajo el poderoso impacto, y la onda expansiva del impacto hará que el aire zumbe. Estallido. Después de más de veinte movimientos, el chico menos hábil fue expulsado del ring. Concesión. En el escenario 49, el chico de una pulgada de cabello mostró una sonrisa de orgullo en su rostro. Miró a su alrededor y gritó, ¿quién más sube? En los 50 escenarios, sólo avanzaron 200 estudiantes, así que allí no había mucha gente alrededor de cada ring, y los que no estaban compitiendo estaban sentados entre el público. Todos los estudiantes alrededor de estas arenas están esperando y observando, comparando sus propias fortalezas y pensando que arena es más adecuada para desafiar. Después de todo, todos sólo tienen una oportunidad. Lo haré. Justo cuando un estudiante a su lado estaba ansioso por intentarlo, Chen Chu saltó directamente al ring de dos metros de altura, y el chico de pelo corto de repente pareció ligeramente condensado. De este chico guapo, sintió inexplicablemente una ligera sensación de opresión. El chico de pelo corto se quedó en silencio por un momento, luego anunció su apellido, clase 37, Sang Ji Min. Clase 3, Chen Chu. Después de decir eso, Chen Chu sacó un cuchillo recto de dos metros de largo de detrás, y Sang Ji Min no se atrevió a descuidarlo. Eli y la sangre en el cuerpo circulan y un aura poderosa llena el aire. En la audiencia, cuando Chen Chu saltó al escenario 49, Luo Fei miró hacia arriba. Al mismo tiempo, Xia Joui también miró y preguntó pensativamente, Fei Luo, dime honestamente, me están ocultando algo. La chica de pelo largo frunció los labios ligeramente y mostró una sonrisa, míralo. Lo sé. Xia Joui se quedó sin palabras. Matar. En el ring, Sang Ji Min dio un grito bajo y salió disparado. En un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a Chen Chu a lo largo de cuatro metros. Sostenía un cuchillo con ambas manos y cortó desde arriba. La hoja blanca como la nieve atravesó el aire y gritó, como un destello de luz blanca que cae del cielo. El viento de la hoja incluso causó dolor en la cara de Chen Chu. ¿Cuándo? Saltaron chispas por todas partes. Vi a Chen Chu cortando con una mano y bloqueando fácilmente el corte con toda su fuerza de Sang Ji Min. Su cuerpo ni siquiera se balanceó e ignoró el impacto de la espada. Esta escena hizo que el rostro de Sang Ji Min se oscureciera y los ojos de varios estudiantes que miraban. Desde abajo también se entrecerraron ligeramente. Porque esto significa que Chen Chu supera con creces a Sang Ji Min en términos de poder absoluto. En ese momento, la majestuosa energía y sangre en el cuerpo de Chen Chu explotaron y los músculos de su cuerpo se hincharon. En un instante, su impulso cambió drásticamente, como un elefante gigante que se despierta. Sonido metálico. La muñeca de Chen Chu tembló y Sang Ji Min fue derribado varios pasos hacia atrás con un asombroso estallido de poder. En ese momento, Chen Chu dio un paso adelante y cortó, y el fuerte rugido del viento explotó en los oídos de Sang Ji Min. El fuerte aliento de la muerte hizo que se le erizaran los pelos del cuerpo. Sonido metálico. Sang Ji Min sostuvo el cuchillo con ambas manos para bloquear la situación frente a él y de repente volaron chispas por todas partes. Bajo la fuerza violenta, Sang Ji Min fue cortado. Directamente varios pasos por la espada dominante y antes de que pudiera reaccionar, el feroz aullido del viento volvió a sonar. Clang, clang, clang. No hubo movimiento adicional. Chen Chu simplemente sostuvo el cuchillo y cortó horizontal, vertical y luego horizontalmente. Cada espada era extremadamente rápida y cada espada contenía un impacto de más de mil kilogramos. Bajo un poder tan aterrador, Sang Ji Min no pudo detenerlo en absoluto, incluso si estaba practicando técnicas avanzadas. Con sólo cuatro golpes, Sang Ji Min fue derribado del escenario por Chen Chu de manera dominante, le temblaban los brazos y ni siquiera podía sostener el arma en la mano debido al dolor en los músculos. Me rindo. En el ring, Chen Chu guardó lentamente el cuchillo recto, una suave sonrisa apareció en su hermoso rostro y... No podía ver la mirada dominante y violenta en ese momento. Perdí Sang Ji Min estaba un poco amargado. Poco después de confirmar que Chen Chu no descansaría, el segundo estudiante saltó al escenario 49. Clase 15, Liu Huang. Clase 3, Chen Chu, presta atención, rugido. Acompañado por el leve rugido de un elefante enojado, Chen Chu parecía un elefante gigante enojado, el cuchillo recto de dos metros de largo atravesó el aire y cortó con un rugido áspero. Clang, clang, clang. Chen Chu cortó con tres espadas y cortó directamente al nuevo estudiante llamado Liu Huang del Ring, que estaba lleno de opresión. De repente se hizo el silencio. Para Chen Chu, el primer nivel del cielo aún está en proceso de construir los cimientos, por lo que la competencia entre estos estudiantes parece muy monótona y aburrida, todas son competencias de fuerza y velocidad. Solo cuando la fuerza de los dos bandos está cerca se puede producir la colisión de movimientos exquisitos y la conciencia de combate. Con la fuerza actual de Chen Chu, ni siquiera necesita usar habilidades con la espada cuando su oponente no ha alcanzado el límite del primer nivel. Puede ser invencible con solo cortar con poder y velocidad absolutos. Debido a las reglas de recomendación de punto de partida, las ediciones de libros nuevos no se pueden actualizar demasiado rápido y es necesario mantenerse al día con la lectura para obtener recomendaciones. Fin del capítulo Audio Novelas Mirai